¡Bolo Banner! Bienvenidos a VideoBoloBancas, el podcast libre de sarampión. ¿Cómo nos fue esta semana? Solo es para el dulce abrazo de la muerte. ¿Sí? Así que... Otro día más. Otra semana más. La verdad es que fue una semana medio... Pesadona. Hoy fue un día pesado. ¿Por qué? Porque traje mucho. Muy pesado. Yo comí demasiado. Fui a un buffet brasileño. No sé por qué brasileño, según por los platillos, pero... Porque dice Du Brasil. Du Brasil, pero no había samba, no había negros, no había sida, no había nada, o sea... Ajá, ese tiene todo menos algo de Brasil. Tiene unas como esculturas de negritos y vacas así, y ya. Ojalá que nunca me he fijado en las esculturas que... Pero de ahí en fuera... De ver niños tratando de robarte, pero... Ajá, sí, de que... Estás con el celular y ves, cuando ves, ya ves al morro ahí corriendo y tú... Ah, qué gran experiencia era aquí, ¿eh? Qué buena experiencia. Qué bueno. Igual que en Sao Paulo. Cosas así, pues... Está rico, está bueno, este... Pero 130 euros una jarra de agua. Neta, no tienen puta... Sé que es el... El gancho, ¿no? O sea, lo de las carnitas y 150 euros. Está bien. Pero, no sé, que hubiera, no sé, unos vasos así... Y te sirves tu agüita de Jamaica, está pedora de fresquibón. Si pides agua simple, no sea gratis. No, no sé. No, te dan botella de agua. No, te dan botella de agua y te dan 80 baros la puta botella. Pero es una jarrita así, güey, chiquita. Sí, de dos litros. Cuatro botellitas y cuatro vasitos y ya, chingazo madre. Y siempre andan casando cuando tienes el vaso vacío para rellenarte. ¿Quién quiere más? Sí, 130 baros. Es lo del buffet, una... O sea, no. No, no vuelvo ahí. Cuando fui con mi papá, fuimos ahí. Y de los buffets éramos cuatro, entonces eran como 820. Pero mi papá se emocionó y dijo, Ah, pídete jarritas de agua. Y pidió una naranja con kiwi. Y otra de frutos rojos con no sé qué verga. Y ya no dije nada. Dije, esta madre va a salir bien pinche cara. Porque las jarras de agua es lo más caro de todo el lugar. En un buffet. Entonces ya cuando están en la cuenta, son 1.400. Y yo, ¿qué? ¿Cuánto es la pinche jarrita? A la verga. ¿Cuánto? ¿1.400? 1.400. No, 1.270. Y te dejamos de propina 130. ¿Cómo es un juego de Switch? Ya, no. Sí. Pues se ve muy rico. No te sabe muy rico. No me quejo de lo que es la carne. Y todos los platillos, esos pedorritos que te dan ahí en la islita. Pero es que 130 o no. Te quedan los 50 bar o 60. Y dices, eh, está bien. Yo hice la anacada de... Esa vez que fuimos con el comienzo de Yacel. Fuimos una jarrita de igual 130. Pero yo me quedé con sed. Pues yo le iba a comprar más. Entonces, en la isla, en el lugar de los postres. Entonces, agarré mi vaso y fui al postre de arroz con leche. Y con la cuchara le empecé a separar el líquido del arroz. Así agarré mi vaso. Y glu, glu, glu. Con eso me bajé la comida. Un clásico, Lepito. Un clásico. Sí, les puedo contar muchas más cosas. Este es como que lo hay lo normalito. Como ser ñame por nada. Es que es muy chido ser ñame, la neta. No sé. Tú me haces unos tips muy buenos en el cine. Sí, sí, sí. ¿Qué los pongo en práctica? No, estoy orgulloso. La verdad es que... Ay, qué chingón serratero o algo así. Y no, no mames. Yo digo, al menos si alguien me ve... Puede ir a contarlo entre sus pláticas de amigos. Ay, yo vi como un bato pedazo. Agarré unas pelumitas de X persona. Será chingón. Bueno. Yo prefiero ir a Macarty, la neta. Para el otro voy a ir para allá. Aunque sea... Aunque sea el tarro de cerveza. Creo que sí, es un litro completamente. Es un litro. Es un litro. Y 85 baros, güey. Ah, pues voy aquí y me compro un litro en 35. Pero no son 130, güey. No mames. No sé. Yo prefiero pagar el buffet y el agua en el buffet. Que no sé si hace más caro irme a un restaurante y pedirme a la carta. Yo. No sé si tengas la misma percepción. Tal vez. Puede ser. Bueno, la otra vez fuimos con el puche a unas... Acá las gordas, doña Tota. Y pedimos este... ¿Qué gordas, doña Tota? Yo pedí una quesadilla grande y otra cosa y mi agüita. Y yo, pues, estaba acostumbrado a ir a la buffet para desayunar. Entonces, me dije, me voy a dejar como unos 150. Luego me trae la cuenta y me gasté como 85. Pues yo, no mames, ¿por qué? Y ya reviso. La quesadilla valía como 20, 30 pesos. Pedí 2 y el agüita 20. 25. Y ya. Me salió mejor. Pero tengo la percepción de que la carta es más caro. Y no. Es que... Ajá. Tu conclusión es que no. Pero ahí en gordas, doña Tota, ¿no? Venden también como que paquetes o algo así. Sí, pero no sé por qué dicen paquete. Y bueno, es que me sale más caro en paquete. Ojalá lo pide individual. Porque luego te ponen como que el paquete de cosas chidas con cosas gachas para que saquen lo que no quiere la gente. Y pues, no sé. Es mi percepción. A mí no me gusta. Es tu pensar mal de siempre. Bueno, con las de Buffet, ¿te atascas? ¿Aprovechas todo? ¿O eres como que los que hay nada más tantito? Pues, yo ahorita que... Yo tenía años que no iba a un Buffet. Este. Fui. Y pues nada, me serví un... Me serví muy poquito de todo. Porque pues, la verdad, todo me llamó la atención. Y pues, no sabía eso de que iba la gente y te pone... Te pone una pinche espada y te da... Y te rebanan los brazos. Y te rebanan la carnita esa y te la dejan caer, ¿no? Y pues, probé varios carnitas. Así, una de pollo. Una que me parecía un pito así todo doblado. Y otra carnita así... No sé, era como res con... Según con vino. Todas estaban ricas, la verdad. Pero pues, también me serví un poquito de mi salvedita. O sea, vi unas rodajas de tomate. A mí me gusta el tomate cuando es grande, así maduro. Cuando se ve así jugosito. Pero tenía así como con queso y... Y como pimientita encima. No sé, se me antojó. Me serví como cinco rebanadas de ese tomate. Sí. Se me antojó bastante. Dije, ah, de aquí soy. Y empecé y había pastitas y este... Papas. A mí me maman las papas. Así que también... La francesa. Las papitas chiquitas. Papas así de la francesa. Y otras como cambray. Como con una salsita así como de adobo. Dije, de aquí. Eso siempre me sirve también. O sea, muy buenas. Y el postrecillo que me estaba peleando con la señora. Que estaba el flan. Entonces, me paré junto con Kino. Y ahí vamos a agarrar el flan. Porque la señora llegó, trajo dos platos. Y pues la señora como ya está vieja. Y ya se la va a cargar la verga. Pues dijo, me vale verga lo que me digan. No me puedo decir nada. Porque estoy vieja. Y empezó a agarrar el flan como si no hubiera mañana. Y te vio. Y te vio. Y ya estaba así de... Te reviró. Así. Y había un montón de cuadritos. No sé. Habrán habido unos 30 cuadritos. La doña se lo habrá llevado con unos 25 cuadritos de flan. Y dijo, oiga. La ley de la selva. El bufete. Oiga, puta vieja. Yo quiero flan. Espérense, espérense, espérense. ¿Qué está pasando? No. Oiga, gerente, gerente. Oiga, ¿qué pasó? Y ya estaba Kino porque también quería flan. Nosotros dos queríamos flan. Y ya agarro un montón. Y se va. Y agarro otro plato y yo. Le digo, ah, no. Pues sí, fíjate. Yo no voy a probar flan. Le digo a Kino. Le había dicho a la señora. Podría dame dos pedacitos de flan para mí y mi amigo. Y ya llego. Y me empiezo a servir yo. Y me dice, me vale. Y empecé a hacer la voz. Y me dice, me vale verga. Y así me va a servir todo el flan. Y ya de la mitad. Y ya le dije, ten puto. Y a ti no te quedó. Y ya me dio el flan y ya. Está bueno el flan. A Jesús no le gustó. Pero pues no sé. Que joda, Jesús. Yo sí. A mí sí me gustó el flan. A mí mismo tenía un bolcajete grande con algo verde. Y dije, ah, es guacamole. Y agarro un plato y me he hecho, chinga de guacamole. Y había un sushi por ahí. Y me agarré un sushi. Y dije, ando de ridícula. En lugar de carnes, me agarré un sushi. De la verga el sushi. Y no era guacamole. Era salsa verde. Pero muy pastosa. Y me quedé como. Le dejé un chingo ahí porque pues era salsa. Entonces. Ay, no. Le huele a la mente. Y se van. Está muy rico. ¿Tú, pán, mucho en el buffet? ¿Te gustan el buffet? Sí. ¿Te atascas? O eres de los que? Sí, yo siempre aprovecho que voy. Todo lo que me sirvan todo. Y me lo como casi instantáneamente. Para que me sirvan más. Hay de espadas. No sé si en todos los lugares lo hagan. Pero me mamá el pancito que es pan francés con mantequilla. Y especias. Creo que queso. Y una embarrada de mayonesa. ¡A la verga! Sabe riquísimo esa madre. Un chingo. A mí me mamá la carne de arroz que viene como que en un carrito. Que es como costilla o no sé qué es. Es lo que tú me dijiste. Pero ya no me tocó a mí. Eso está bien chido también. Es mi preferido. Y nadie lo pide nunca. Siempre que va a mi mesa. Nadie lo pide conmigo. Luego pide esa onda. No sé por qué. No sé si tú pediste ahí. Pero sé que tienen pizza dulce. Ah, no la probé. Sabe muy rica. ¿Cómo es la pizza dulce? Es pizza. Ahí tiene de dos. Con dulce. De manzana. De manzana. Y de coco con nuez. Tiene azúcar en nada. En esta se ve muy ricas. Y aquí ya ves que fuimos de cena en la noche. Éramos los últimos prácticamente. Y ya no había nadie más que nosotros en la mesa. Qué horror. Entonces te dije. Ah, pues denme una pizza dulce. Y hicieron una pizza dulce para nosotros. Y nada, agarramos dos rebanadas. Y sobramos pues el chingo. Entonces, ya que había cerrado. Dijo, no, pues sí. Y nos dijo el mesero. Pues mire. Si quieres de la pizza. Entonces te envolvemos. Quiénesela. Ah, ok. Ah, cargones. Y llegó la policía. Supongo que en la plaza. Te encarceló por esa madre. Y a la policía le dieron como que todo lo que es hora de la noche. Le dejan los platillos. O sea, en vez de desperdiciar tirarla. A la verga. Como todo el mundo hace. Está bien, está bien. Ya la comí hija. La neta. Me imagino que los meseros ya estarán cansados de comer lo mismo. Hasta hasta la verga de atender gente. Pero tiene mucha variedad de ellos. O sea, tienen que sopita, que papitas, que caritos. Yo vi que. Te vas a borrar. Cada señor. Empezó. Estaba solo. Y yo. Y había un fulano que estaba cumpliendo años. Entonces agarraron, lo vendaron. Y con una copita. Y te shot. Y me dijeron como que así. Pegaron. Y yo. ¿Por qué vergas pegas? Me molestan los reyes así fuertes, güey. Y este vato así. Y le hacen así. Y le hacen. Bueno, pero no peguen por los micrófonos. Perdón. ¿Qué es eso? Ya me regañó. Yo me drogo que tú. Y. Practica lo que pregunas. No voy a ir a. No, no quiero ir a mi cumpleaños. A mi compañera le hicieron eso. Porque fuimos a su cumpleaños. Pero no le sirvió nada con alcohol. Era juguito. Nada más de colores. Ajá. No sé qué era alcohol. Lo que sea. Me imagino que a algunos sí le ponen alcohol. Pero a personas a lo mejor que eran menor de edad. O algo así. Bueno. También. Está chido. Está chido. Te da la foto gratis. Si es tu cumpleaños. Ajá. Creo que si iba. Tenía una. Un este. Un papelito que decía. Que si vas tú. Que cumples años. Y otros cuatro güeyes. Tú no pagas. Ah. No. Llevar tu credencia. Fuimos con mi papá. Y éramos. Cuatro con él. Entonces faltaba uno. Que era mi mamá. Pero mi mamá. Está muerta. Entonces yo pensé. El hija de mis hermanos. Oye. Que paz descanse. Que paz descanse. Entonces dije. Mi hermano. ¿Qué opinan? Si nos vemos muy pedaceros. Pero buscamos a alguien de la entrada. Dijimos. Oye. Tenemos una. Es para que nos den gratis a mi papá. Pero dije. No. Es muy pedaceros. Al final. Pues. No. No lo hicimos. Pero sí lo pensé. Si hubiera sido mi mamá. Sí lo hubiera hecho. Porque mi mamá. Igual era. Aprendí de ella. Igual era. Igual era. Igual era. Y. Ya cuando estábamos acabando de comer. Yo estaba lleno. Y me dice. Diego. Vas a hablar de esto. En Bolubancas. Y digo. Como que pa qué. O qué. Y terminamos hablando de esto. Ya llevamos 15 minutos. ¿Qué te dijo? Diego. Vamos a saludar a Diego. Que tampoco fui más de nuevo. Los tacos. Porque todavía. Saliendo de aquí. Vamos por tacos. Y así. Está bien empezado el bufet. Y vamos. Vamos a montar. Cudurito. No. Vamos a hacer una clave. Y te quiero llevar a otro lado. No sé. No vas a comer Diego. Yo te voy a comer a ti. Pero bueno. Si fueras un bufet diario. Diario. ¿Te atascarías? No sé. No creo. No creo que pudiera. Hay un. ¿Te acuerdas de la serie de Dilbert? El papá de Dilbert. Estaba viviendo en un bufet. Porque decía. Todo lo que pudieras comer. Por 5 dólares. Entonces el vato se lo tomó literal. Y dijo. No. Aquí me voy a quedar. Todo lo que yo pueda comer hasta acá. Y llegó a un acuerdo legal. Y el vato vive ahí. Y come de gratis por 5 dólares. De hecho en espadas. Hasta las 6. Creo que te cobran 205. Ajá. No. Ya son 149. Es cuando más se llena. Entonces yo pensé. Ajá. Yo pensé. Entonces si yo vengo a las 4. Y aquí como. Y tengo mi sobremesa de 3 horas. Puedo cenar. ¿Y qué pago? ¿La comida? Nada. ¿O me lo vuelven a recetear? ¿Y pago la cena y comida? ¿O qué? Así como que te empiezan a ignorar. Después de un rato. De que ya te sirvieron bastante. Te cobran doble. ¿Sí? No sé. ¿Qué pasa ahí? Es que siento que te empiezan a ignorar. Después de que te sirvieron bastante. Ya no te pelan casi. Aunque sigas sentado ahí esperando. Ya no te pelan. Hasta que los llames tú. Ya se ha comido con cuatro espadas él solo. Échale más. Échale más. Dame la espada. A ver. Vete. De hecho, es así. ¿Qué pasa. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De hecho, es así. Cuando decían, ¿quiere esto? Sí. ¿Quiere esto? También. Lo que sea, sí. Menos el jamón envinado. Yo no vengo aquí a comer jamón invidido O en el banco de alimentos Que luego traen No, yo no voy a comer esto Tráigame chorizo argentino Chorizo argentino Chorizo argentino Chorizo argentino Tantas copas tener Digo que adentro de la cocina Tendrán 10 sin accidentes Con la espada 12 Y vas al otro día de cero Y vas a un camarero con un parche Y es que si puedes meter La mano mientras está partiendo esa madre Y te huele a un dedo Sí, sí, güey, tú valiéndole Pero bueno ¿Cuánto le pones? 6, 130, una jarra de agua no tiene Puta madre Ah, un 9 Para otra aplicar de este güey El juguito No, madre, güey Nomás escuchar eso Me dio asco Yo fui con el puche A la patrona y pedíme agüita Antes estaban aguas naturales Pero ahorita Nada más tenían Agua viejo No, nada más tenemos agua de limón con fresa Pero ese sobre No hay sabores normales Ya quieren mezclar así Y luego sabe muy dulce Y como que Te da más sed todavía Y terminas tomando más agüito Y más barro para ellos, ¿no? 30 barros El vasito de un litro Para agua de sobre Dije, no, mami Para el próximo Si me voy a llevar mi Vitito de agua Y la voy a rellenar Para un lugar que tienen Como mascotas viejitos Tienen como que mucho innovar En ese lugar En la patrona, ¿no? ¿Cómo que mascotas viejitos? Tienen al capataz Y a la patrona Que son viejitos Ajá Pero se manejan Como que muy modernos En sus promociones Y hasta memes Usan Y toda la cosa Está chido Me gusta Yo soy fan de la patrona ¿Tú? Me da gracia Porque desde acá pusieron Ya tenemos clima perros Ajá Y ya Ese fue el podcast Gracias Pues ya eso fue Todo Tema Sacas temas A ver Yo puse los temas ¿Cuándo? Desde el martes, creo Les escribí Y ya puse temas Soy un hombre ocupado ¿Qué quieres que te diga? Media hora antes ¡No he visto nada! Ni contestes Pinche chat ¿Qué quieres? Soy un divo, güey A ver A ver ¿Qué viste? ¿Qué noticias De las que viste Tiene un precio, no? Yo Pues Este La que les comenté Hace rato Del vato que Hoy es viernes Hoy es viernes Viernes, eh Orca Rucas Exactamente Es viernes de Orca Rucas Y al parecer En Jalapa Se lo tomaron literal No voy a dar los nombres De las personas No, sí, sí, sí No, ¿para qué? Ya está aquí Ya, pobrecitos Ya, bueno Leo, eh Porque mi dicción Está bien culera En Jalapa, Veracruz Un joven de aproximadamente 30 años de edad Con nombre de Vamos a ponerle Ramiro De la colonia Jardín Lázaro Cárdenas De Jalapa, Veracruz Ahorcó a su novia Durante el acto Su sexual O sea La cohesión La joven afectada De dicho ataque Pudo escapar Dando aviso A su hermana Que se encontrara En la misma casa No especificanse En la misma recámara Vamos a dejarle Vamos a decirle que no El joven argumentó Que solo trataba De darle Dicha satisfacción Después de ver Que ella publicó En las redes sociales De Facebook Una imagen que decía Viernes de Orca Rucas Junto con una leyenda Que decía Me gustaría algo así O sea Estás pidiendo algo Y el vato En buen plan Dijo Va Te lo voy a cumplir A lo mejor no quería eso A lo mejor quería un día Para ella Un día Bien rebuscado Pero era Ya de Orca Rucas Ella quería Orca Rucas A lo mejor quería Orca Rucas Ah También En caso que se le fue la mano La tipa se espantó De las penas Pudo zafarse Y ahorita ya hay Como que Una orden De judicial Porque fueron a DMP ¿Crees que la haya hecho Como luchadores Cuando están En el suelo así? No sé Pero pues O sea Cuando vayan a aplicar eso Pues hagan la La palabra secreta O al de ya wey Es Ya Ya Pero el vato se lo hizo Como sorpresa A mi madre Yo creo Ahorita no te lo vas a esperar Bueno No se lo tomen literal Es un meme No arcan rucas O si lo van a hacer Digo Hagan lo que sea Háganlo segurito No sé Despacito Platíquenlo antes Platíquenlo antes Oye ¿Te gustaría que te arcaras La tipa va a decir No Ya Si o no ¿Qué te gusta más El jueves De Pegar a correr el deserto En Feliz Jueves O Ah no wey El Feliz Jueves es Es santo wey Es sagrado Esa cosa Es algo bonito wey ¿Supieran como nació Ese meme de Feliz Jueves? Vi que le publicó Una cuenta De cosas Super cute Ah si Algo bonito Como para señoras Que comparten cosas En el En su grupo de whatsapp De macramé Así de Feliz Jueves Y pusieron a la niña Corriendo Ajá Pero pues no saben Que esa niña Pues se le murió su mamá Ajá El viernes Porque fue en el carro Pero en primera La cosa que me causa Conflicto Es que es azúcar En color Porque en la Serie Evangelion Pues es en blanco y negro O escala de grises Ajá Entonces no sé Cómo vergas Acabaron esta O la colorearon O A lo mejor encontré GIF coloreado En algún lado Ah Chances la encontré Ahí de Geosites O algo así O todo fue planeado Para hacerse viral Ah Sí También Todavía sobre De Gideakirno Ajá O mi hijo Gideakirno Lo hizo Cambia tu idioma Vete que En el trabajo Había una señora Que se llevaba muy bien Con mi abuela Pero era una señora grande Y así Como que nos cotorregaba Y todo Buena gente Pero Este Era de esas señoras Que todos los días Te mandaba tu imagen De Piolín Ojalá que tengas Feliz martes O Feliz jueves O Dios te bendiga O que la vida es bella Y te deseo feliz Fin de semana Pero se lo mandaba Diario A mi tía Pero Dice mi tía Que Este Pasaron como Dos semanas Y dice Oye esta señora Ya no me ha mandado Y pues Serán amigas Entonces le mandó Ella una imagen Y le contesta Ah es que mi abuelita Ya falleció Ya se muere la señora Ya Lástima Que triste forma de enterar Si Si se puso bien Más mi tía Pobrecita Pero pues bueno Que más descanses No me acuerdo Como señala la señora Pero era chida Varias veces la tení Era chida No que dejaba propina Pero era chida Ya ¿Te dejan propina? ¿Eh? ¿Te dejan propina? Si hay buenos clientes Que dejan propina Porque luego ¿Por qué? Pero si te pagan Tu semana ¿Por qué te dan propina? Ah si Pero pues que Mira yo no se las pido No Simplemente Me resolviste el pedo rápido Ten aparte de lo que me estás Conrido Ah eso es chido Ah eso es chido No obviamente no Yo no espero propina De nadie Pero no es si lo hacen Por ejemplo Cuando vino tu cliente Hace años Sacar la casa ¿Te dejó propina O fue paga? Ah Fue paga Y aparte de la propina Está muy bien Porque Sabes que cuando Él llega Solo yo lo atiendo Les dejo de atender A todos los demás Por atenderlo ¿No es como que Injusto eso? No porque Porque sabes llegando Después de la gente Pero espérate A lo que voy Es que Él Ahora si que Él dice Cómbrame lo que Sea necesario Pero yo necesito Que hagas esto Y esto Y esto Tiene como que Me decía Ajá pero tiene El único cliente Que tiene Nuestro wifi En su celular En su laptop Y tiene acceso al baño Y ya Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Y este Unos vuelos mamelucos Aparte No pero Es muy chido Invita Luego trae pizza Y todo Así que Ya por eso Se puede colar En la fila Sí Porque paga más Es el VIP Entonces Y te digo ¿Cuánto es tanto? Temper Factura 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 Sí Factura Rata También sé Es un RFC Es la única persona Que conoce Sí, sí Ahorita te lo facturo Ahora bueno Ya No ahorcan a sus Novias O novios O mascotas ¿Les gustan Entre los fetiches ¿Les gusta La asfixia erótica? Realmente no Nunca he probado Yo sí Se siente chido A mí me da miedo Pasarme de lanza Pero O sea sí Capaz Y no sé Como que lo haga así Y aunque me hagan así Me va a dar cosa De que Sin querer No sé No sé Le preguntaría Así de ¿Cuánto tiempo aguantas Sin respirar? No sé Unos Mínimo No sé 30 segundos Va Y dices Uno Dos Y así Diez Ya 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 hoy ¿Vas a poder con las dos cosas? Ahorcarla y hacer tu chamba Sí, sí puedo Ya lo he hecho Pero así me da cosa Con una almohada Bueno No quise ahorcar No, güey No quise asfixia de rucas No Ahorcar No sé No sé Pero Ten cuidado O sea Pues ahí se murió de Kill Bill ¿No? El actor este Autofix Ah, sí Ese No me acuerdo cómo se llama Kill Bill Y también Robin Williams No, pero ese no Se suicidó ¿Se suicidó? Bueno No sé Decían que también se había hecho esa madre Y que le habían hecho como suicida No, ese porque tenía depresión Güey Ese sí Se mató porque quiso Ah, bueno No, no se le fue Larga en la chaqueta Güey Igual y así ¿Quién sabe? ¿Qué preferiría? O sea Digamos que el vato Robin Williams Sí, o sea Vio un video Y dijo Es que voy a intentar esto Y se le fue Entonces llegaron sus parientes Y dijeron No, no mames Y Pero lo vieron así Con el pito de fuera Y Es que es como que un actor familiar Tal vez Ajá Y Chan Entonces dijeron Ah, es que se ahorcó Porque pues Este Pobrecito Porque vio a este nene Ándale Estaba triste Y estaba a veces De la abuelita Sí ¿Qué hago? ¿Qué hago? Blah, 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 blah Eso me conflictúa ¿Qué hago? Pues sí Y entonces Este Chance y dijeron No, es que Es el Es la depresión Y se mató Pero en realidad Estaba viendo Vídeos de Duendes con caballos O algo así Y se le fue la mano Bueno, ya hablamos De Robin Williams En el primer episodio Así que ya Esa ya es noticia vieja ¿No? Aunque le gustaba mucho Zelda Dicen que hay un NPC En el Brazos de Will Que es parecido a él Ajá Pero no No sé si sea verdad Si Miyamoto dijo Ah, me gusta este vato Voy a ponerlo ahí Mi imitación de Miyamoto Siguiente tema No, pero los fans Habían dicho que ellos Querían los fans Realmente Sí Lo que sí Dicen que no sale Profesor Oak En la película De Detective Pikachu Porque Creo que el creador De Pokémon O los directivos No sé Querían que Robin Williams Fue de Profesor Oak Ah, sí Pero dicen que Era como que El único personaje Que pude haber Hecho a Profesor Oak Y sí Fíjate que Lo veo y sí Me lo imagino Como Profesor Oak Aquí por no Sí, porque tiene Hizo la película ¿Cómo se llamaba? La de la cosa verde ¿Blooper? ¡Fluber! Y la de la sociedad De los puertas muertes Que no he terminado De ver las películas Me hace muy aburrida Porque todo el mundo La mamba, güey A lo mejor Al final está chido Ajá A lo mejor Voy a la mitad Donde está en una cueva Creo que chaqueteando ¿Qué película ha visto Esa semana? ¿Has visto películas? Yo estaba en la de Rocco Podrían haber terminado De ver Yo, ah, bueno Yo vi ya Este La película ayer Bueno Hoy viernes A las 2 de la mañana Salió este La de Sim Entonces Pues es la de Enter the Floor Boost O algo así Está chida Me gustó bastante Son las voces originales El diseño de personajes Del Profesor Membrana Y de Deep Como que no me latieron Mucho O sea Son algo diferentes Pero pues Nada que Que te Este Que molesta O así Así que Pues yo recomiendo La película Es un sólido 9 Así que está chida Y la verdad Sí ha sido difícil Conseguir las voces originales Pero pues bueno 9 porque eres fan O 9 porque Sí está buena Independientemente de la serie Pues es que es la continuación De la serie, güey Es nueva Sí, pero sí Pero continúa la serie O continúa los Comits que salieron No, bueno Es que los cómics Son continuaciones de la serie También Pero cuál va antes La serie La película Es lo mismo Es lo mismo Sí, hasta ahorita Va lo mismo Pero los cómics Abarcan otras cosillas Pero esta película Si es la continuación De la serie Con un poquito De los cómics Pero pues sí Está chida Así que Les digo 9 de 10 Veanla Si son fan De Invasor Sim Veanla La verdad Ya es imperdible Digo que a las 2 de la mañana La vista Así F5 F5 Salió Terminé de verla Me salió un anuncio De un logro así De las primeras 100 personas De haberla visto ¿En serio? No, como crees Y ya Y estaba viendo Seinfeld Que buena serie Seinfeld Un sonidito raro ¿Qué prefieres? ¿Está Infil o Friends? Ah no, Friends Es que no sé Es porque es la primera Que viste Sí, exactamente Pero la verdad Las dos van así Mira ¿Qué prefieres? ¿Friends o la niñera? Friends ¿Tú qué prefieres? ¿Friends o la niñera? Friends Híjole No La niñera ¿Qué prefieres? ¿El principio del rap O la niñera? El principio del rap Sí, el principio del rap Entonces En mi caso sería Friends Es que Friends Para mí es el tope De ahí sería El principio del rap La niñera Seinfeld Y la niñera A mí la niñera Igual Vic Van Sciori Neta Neta Vas a meter A esas cosas ¿Cómo se llama La versión en español Que le habían puesto Desde Revisa Que era una Una mamada La ciencia del amor Que estaba bien padre El nombre La ciencia del amor La ciencia de tu amor ¿Es neta? Es la mamada Que había hecho un fanfic Un vato Que gente se la creyó Fake news Fake news Que bueno que no salió Yo me la creí Y el nombre me gustó Un chingo Pero pues No, no es la que no existe Pero Si la veo Si la veo Una opción para Televisa Que lo haga Ay no Como la serie esa De una familia de 10 Puta Una familia de 10 La del pelón La de Mauricio Ah no Esos vecinos Vecinos está chida La de una familia de 10 Me pone malo Siento que El infierno es Teles así Con banda Max Creo que nada más Tiene 6 capítulos Algo así Que una familia Pues ya va a tener Nueva temporada Esa mierda Una familia de 10 Ya salió Ya salió ¿Y por qué no se han muerto Todos esos Ah no Familia de 10 No Porque vecinos No Vecinos que tengan La verdad que quiero Está bien chida Digo El infierno es Comer no se Caca Y ves banda Max Así de fondo a todo volumen Y una familia de 10 Así Y todo Y canales congreso En medio A ver bueno Vecinos o Familia peluche No mames wey Familia peluche Es como el top De las comidas mexicanas Si siente que es un humor Muy mexicano Realmente O si es como Para toda Latinoamérica Que vecinos La familia peluche No Familia peluche Es muy para toda Latinoamérica wey No es nada Porque no hablan Sobre presidentes O sobre cosas que pasaron Todo es inventado Aunque se burlan mucho De la Argentina De la Argentina Ah sí Bueno Que está bañada en Argentina Y ya Igual que las argentinas Van a tener su versión Familia Bueno no Realmente no se burlan Tanto de Argentina Más bien Siempre se burlaban De la sirvienta Porque estaba En Arizona Eso era todo Ajá Suiza ¿Y luego? No No tiene nada que ver Con Argentina Nada más hablaba Como Argentina Pero no Nunca se burlaban De eso Es de que dije Big fan theory Creo que me doy cuenta Que ya muy En mi vida personal Siento que Para apreciar Algo Debe haber Algo en contra Para poder Motivarte a hacer algo Sí Tiene que haber Un contraste Entonces creo que Sheldon Hace perfectamente Ese papel De castrón Castroso Que lo odias Y siento que eso Para mí Es un Súper tóxico El pedo Ya muy psicológico Lo mío Pero por eso me gusta Porque Todo el mundo le caga A ese vato Y ese vato Ahí sigue Sí Por eso me gusta Ahora después de ver Sinfield Tienes que ver Cómo conocer a tu madre Para que tengas Como que la serie De cada generación Este community Debes de ver community Está muy buena Ah yo vi Creo que el primer episodio Ahí sí está Está bien chido Estaba en Amazon Prime Creo o no Community Es de la universidad Está interesante Está muy chida Hizo tres temporadas ¿Son tres? No Como siete creo Bueno termino de ver Seinfeld Voy a ver No voy a ver The Office De nuevo Porque me mama The Office Está muy chida Steve Carell Es la verga De actor Lástima que se río Luego Pero Y ya luego veo Community Siguiente tema Ah pues Está bien Ok Segin Tuiteó Algo sobre libros Puso Libros de la C Planean Planean Que sean Ciclos anualmente Por siguiente generación Hasta que se deshagan Ah no Eso lo puse yo Bueno la nota era Que Querían que los libros Estén gratuitos Para la escuela pública Se reciclarán Año con año Para que duraran Tres generaciones Entonces Pues No Se giraba su explicación Pero ¿Por qué no? A ver Porque bueno Yo cuidaba mucho En mis libros Todavía ahí tengo los míos De hecho de primero El libro integrado Y todo eso Que fue dibujado por Kino Digo por Trino Pero Yo veía que luego Hay compañeros Que parece que se limpian El culo con los libros Y no se me hace justo Que pues tú los cuidas ¿No? Y al otro Y entras a segundo A segundo año ¿No? Y te da un pinche libro Lleno de pitos Y tú dices O sea ¿Cómo se puso de mal Como cuando dan los libros? Dices O sea No mames Si no pues ya Que los vendan ¿No? Que te den no sé Cien pesos Por todos los libros Y ya ching Ya que los hagan digitales Ya De hecho decía Que también estaba Tanto digital Para desarrollar digital Y el libro físico Entonces Pues A final de cuentas Digo tú los cuidas Y demás Los guardas Pero pues Eres uno entre 50 o 100 Ajá Digamos Entonces Tengo que los 99 Sería un desperdicio Porque se me ha tocado Aquí ver Gente que tiene los libros Que se acaba De un ciclo escolar Para mí Para mí Es un desperdicio No sé Con qué énfasis Lo puso Segui Porque él decía Una explicación De que estaba mal Pero pues De mi punto de vista Es Pues está bien Porque Pues Pero si en el cabo Luego reciclan esos libros Ajá Si hay un tipo de control Como para ir cuidando Del estado de los libros O que al final del año Te digan O va Que los devuelvas ¿No? Allá sea en el estado Que estén todos culeros O limpios O bonitos Pero que te dé Que esos libros Que se van a decir Que se reciclen Y ya Y luego ya El otro El segundo año Te den libros No sé En papel de estraza O que sea como Los refurbishet Que chequen Si está bien Y lo que esté mal Lo cambian Ándale Sí Que no nos rompas En la secundaria Eso hacíamos Hace 17 años Yo estaba Este pedo Desde el primer año Que yo entré En la secundaria Le decía Cuida tu libro Porque eso se va A la siguiente generación Sí, exacto Entonces Para mí se me hacía bien Era eco-friendly Tal vez Sí, es eco-friendly Tal vez era como Un trasfondo De que No sé si le daban Presupuesto a ellos Y les cobraban Por nuevos libros Qué sé yo La verdad no sé Pero pues Siento que Estaba bien Porque al final Yo, yo, yo Realmente Yo no nos iba A reconsultar Años posteriores Entonces Para mí se me hacía bien Que se utilizaran Se reutilizaran Pero tú ¿Qué opinas? Eso Tú no Yo pienso Que se recicle O sea al final Entregan tus libros Y ya Y que llegue El camión del recicle Checan Están en buen estado Están rellenados Pero pues están completos Ya Los tiren ahí Aunque sabemos que Eso no va a pasar No va a pasar Porque pues Tercer Mundo ¿No? Y México Mi pregunta es De un libro que Tiene 100 hojas Si lo reciclen Lo pulverizan ¿Pueden de ese mismo Crear otra vez 100 hojas? ¿O no? Pues chance Y se No sé De reciclaje Pero digamos Con que Se sale un 40% Y diría que ya sería ganancia ¿No? Ajá Como que nunca es perfecto El proceso En ningún Creo que el único material Que sí se Conserva casi En un 100% Era el cristal ¿No? El vidrio Ah no sé Que ese sí Así lo rompes Y lo echas al fueguillo Y ya se vuelve De nuevo Esa masa Que ya Ya le soplen Ajá Porque no hay como que Un mito saliendo De cristal No Ajá Así que Vuelve asustado Creo que lo vi en ¿Cómo se llama Ese pinche canal? ¿Funfax? No No Era este Mecánico popular Para niños Ajá Creo que ese dato Lo escuché ahí hace mucho Estaba bien bonita Esa chamaca en el canal Y se puso re bueno Como siempre Como siempre Y obviamente En la sección de 5 hechos Uno es mentira Uno es mentira Hay un programa así ¿No? No sé Que daba notas así Y que te hacía Y decía ¿Cuál es la La que no Creo que 5 eran mentira Y una si era de verdad Y te tienes que estar Derviendo Está bueno Siguiente tema Ah pues ya acabo Con ese tema ¿Qué? ¿Ya son todos? No No pregunto Ya lo que vamos a ver Yo debería haber tecnología Para que nos inyecten El conocimiento Directamente al cerebro Por ejemplo ¿Qué sería mejor? Se romperían las clases sociales Ajá Está bien ¿Tú quisieras como alumno De una escuela Que te dieran No sé ¿Cuántas materias son? ¿Siete materias en la secundaria? Es como un ocho o nueve ¿No? Es que antes de la primaria Pues te daban la mochila Y un chingo de libros Y era Llevarse todos Y te daban pesada ¿Ustedes copondrían En su escuela pública Que dieran tablets Chafas Pero que puedan tener Los libros No ¿Ya lo hicieron una vez? Ya lo hicieron Y luego Y pegaron las tablets ¿En serio? Sí Ay que miserables Porque pues México La gente es muy pendeja Aquí No les puede dar tecnología No la saben usar O la Este O la maldad ¿Tampoco les puedes dar Este Dinero Porque lo malgastan En pendejadas Entonces No sé Como que El gobierno Agarra las ideas De países del primer mundo Pero pues su Su gente Nosotros somos De tercer mundo Con mentalidad De tercer mundo El gandallismo Abunda aquí en México La neta Entonces no Tendrán que matarnos A todos Y traer europeos Alemanes Que vivan aquí en México Para que Aunque sea México Nazi o aleman Aunque quede la mitad Mexicano Y traigan mitad europeos Y ya no Seríamos países De segundo mundo Aunque sea como ¿Es país de segundo mundo? Pues seríamos Un país de segunda De segundo mundo Pero Hay primer mundo Y tercer mundo Pero el segundo mundo ¿Cuál es? Pues es como Primera persona O tercera persona Entonces no hay Segundo mundo ¿Cuál es la segunda persona? No hay segundo mundo Tú, ¿no? Es como hablar de él ¿No? No, eso sería Tercera persona Tú, si es cierto Tú serían Tendrán de segunda persona Pero ¿Cuál es el país De segundo mundo Entonces? Tú No lo sé ¿Y por qué no desgrataron A tercero? Entonces Una vez la explicación De por qué Este es el mundo Y no sé qué ¿Por qué no hay Windows 9? 38 XP Pista 7 10 Tiene que ver Tiene que ver Con el salario La vida El socioeconómico El ingreso La zona La facilidad Que tienen De recursos naturales Sí Entiendo Muchas cosas Pero ¿Cuál es el segundo mundo? En cuestión de que México Estaba para ser el primer mundo Pero ¿Quién sabe por qué? Así magamero Bueno Si usted que nos está viendo Sabe cuál es el segundo mundo Sí, pónganlo Pónganlo En los comentarios O dígame Mira pendejo Venus Y la fuente Sigue desde el mando No, que ya te quedo Otro tema con esa madre Ah, de los libros Entonces digital no Por ejemplo Bueno, bueno Pone que ya no En niveles de Secundaria 80 Pero pone que universidad ¿Cómo lo verías ahí? Ah Es que para que funcione digitalmente Le necesitas ver Las dos páginas Al mismo tiempo Tendría que ser Un modo digital Que fuera más Este Interactivo Para que pudieras ver Todos los datos bien O los lens Tal vez Pero eso sería más caro Pues sí, tal vez Cuando iba a recordar En mi generación Compraron el pizarrón Inteligente Nunca lo usaron Una vez Y funcionaba mal Como que no detectaba bien Los puntos No sé cómo funcionaba En realidad Era una estafa de sound Sí Yo también vi Que no hubo bien No me acuerdo Que el presidente Había sido así Fox O Calderón Que no Que si Y ahí veías al maestro Así todo joven Y la imagen Pero aquí jamás lo vi Que lo usaran En ninguna pinche escuela No sé Pero pues Y me dice Tienes que capacitar A los maestros Y la verdad Hay muchos maestros Hay muchos maestros Muy cerrados En cuanto a tecnología No te quieren aprender Creo que se les Están tanto tiempo enseñando Que les olvida Cómo aprender A los maestros Entonces Y dice Yo llego Y hoy ¿Cómo pongo arriba? Mira le enseño No pónmela tú Es que soy muy Soy este No Ustedes nacieron con el chip Y Madre y nadie O sea Pendejo maestro Y pues realmente Recibimos con el chip Sí Y ya es Quizá en algún punto Llegamos al punto Donde ya no aprendamos Nada tampoco Y nos vayga madres A aprender Tal vez Tal vez Pero yo cuando me dicen Eso es de Snapchat Y las historias de Facebook Yo no lo entiendo Esa mamá Bueno Pero estamos hablando De algo que de verdad Sirvan Como es poner arroba Pero O como TikTok ¿Qué es TikTok? Es como El Bind El Bind ¿No? Como el Bind Pero creo que es Asiática esa madre Porque nada más veo Que hay asiáticos Haciendo cosas de TikTok Sí Lo usan mucho Sí Bueno Es como esa Vero ¿Te acuerdas que todo el mundo Empezó a hacer su cuenta De Vero No recuerdo Cómo se llamaba Esa red social Vero Vero Hace meses Y ya luego Ya desapareció Como Fambi Ay perdón Saludos A los de Fambi A los de Fambi Te trajo amor Por favor Te traje Tengo mi foto De con por favor Nos inventó una comida Sí 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 Pero pues Ya perdieron Ya Si me refrescito No fue Así es Dato un vasito Porque yo tengo Sarampión Sí Sarampión Estás Taino En la universidad Cuando iba Como que era Lo de menos Llevar libros Y demás Bueno al menos En el sistema abierto Era como Sacar copias Y chingue su madre Todo Yo en un semestre Además llevaba una hoja Al día Y un lápiz Y ya Cuando había algo de pizarrón Tomaba fotos Fugio yo a una cámara Allá en ese entonces Sí Eso cuando iba a la universidad Se me hacía como que Súper avangarde Traemos el chip Y estamos revolucionando En no tomar apuntes Como tomando fotos Al final Ni las reviso Ni las voy a abrir No sé Sí No Yo sí las copiaba después Aunque hubo una vez Que una morra Estaba exponiendo Y yo estaba tomando fotos Y la morra pensó Que yo estaba tomando fotos A ella ¿Y estaba buena la morra? Ajá ¿Sí estaba buena? Sí estaba buena O sea Sí tenía razón Para creer eso O sea Sí le estabas tomando También fotos a ella No, no, no O sea Sí, pero No Puto Puto Cotador Ni una mano Yo estaba enfocado En el tema Realmente Ah, no ¿De qué dice eso? Ayer fui a comer ¿No tomaste fotos a una morra? No, no No, pero el productor ¿Me vas a servir? ¿No está bien? Y estaba yo comiendo Y pues No sé cómo parezca yo Pero siento que no parezco Un Esa barba es como de acosador Sí Tiene el picote de acosador O sea O sea Yo siento que mi apariencia No me da como que Ese es puto Entonces este Bueno, ese es homosexual Sí, fíjate De hecho Entonces estaba comiendo Bien tranquilo Y llegó una morra Al restaurancito Con una chava La verdad muy bonita Pero yo la voy a ver De rebajo Y fin Pero no sé si la chava Tiene como este Pero de que O sea Me crió un culo Y estoy esperando a ver Quién me está viendo Para No sé Al más de la de pedo Porque yo vi cuando Yo vi que estaba así Y la vi Y ya Seguí mi pedo Viendo lo que estaba viendo En mi celular Y estaba comiendo Y vi ver rojo Como me estaba viendo Cada rato Entonces hubo un momento Que agarré mi celular así Para Pues scrollear Y demás Y vi que la chava volteé Y se me queda viendo Como que Estaba tomando fotos Me está acosando O qué sé yo O sea Y si me iba a armar de pedo Yo como decirle Oye pues que yo soy homosexual O sea como Como me puedo Yo defenderme Diciendo que soy homosexual Si No me va a creer Pero es que Tú te veas como un hombre Y yo pues sí Pero pues O sea como Como una chava Que te quiere armar pleito Le dices a la gente Que está alrededor Que tu pedo es otro O sea que no estás acosándola Le muestras tu Instagram Nomás lleno de fotos de vatos Ah también Puede ser Acá rato me estaba volteando A ver como que A ver en qué momento Me ve este vato Pues enseña el tatuaje gay Que todos tienen ¿no? Bueno pero no te armó de pedo Realmente o sí No pero sí sentí esa vibra Uno sí se da cuenta Cuando Sí Ahí te quieren tirar el pedo Yo por eso no puedo hablar Con ninguna clienta Porque si hay muchas Que vienen Aparte viene Tu camisa Es así No puedo decir Oye hijo Nada No puedo Porque una Se van Se van a decir Oye vamos a compitar Ay Estás ese pendejo No Ya entonces Oye ¿Qué vas a imprimir? Sí vale Prima Siguiente Next Porque Sí tienen razón Porque hay mucho acosador Allá afuera Y mucha gente Culera Pero pues Este No sé A veces te tachan Como uno de esos Aunque no lo seas Así que Yo sí me sentí acosado En ese momento De que este vato Que era el productor Me quedé Me quedé echado al pleito Pagué mi comida Nada más Ya cuando me iba Pensé que iba a decir Provecho o algo así La chava pensé que iba a decir Porque se me quedó vio todavía Y no le dije nada Y me fui Ya en su Twitter Un puto gordo Me estuvo tomando fotos Te ofendiste que fueras gordo Me También pensé eso También pensé eso De seguro me tomó fotos No puedo salir a la calle ¿Estaba escotada o no? No me acuerdo No puedo salir así a la calle Con tantita ropa Porque hace calor Porque no faltan los marranos Que quieran Verme Hashtag Y hay tus fotos Del vato así Todo ciudad Comiendo Tomando su Y todavía El mundo escarado Agarró un poco de ¿Cómo se llama? Arroz con leche Y nada más se tomó el juguito De hecho comí mondongo ese día Ayer de hecho Comí mondongo bien raro Me acuerdo que hace tiempo En Twitter Hubo un caso así De una morra Que denunció un vato Que la estaba viendo mucho Y ya como que Después de que tuvo Un montón de retuits Y likes Ya alguien salió Contando la historia De ese güey Que tenía autismo Y le gustaba mucho Ver a la gente O sea Pero el vato no era O sea No tenía mentalidad De alguien así No era Alguien morboso Como nosotros Era inamigable No era morboso Como nosotros Ni acosador Ni comí mondongo Yo había Había habido De un vato que sigo Que evidentemente Se ve que es homosexual Y tiene apariencia Y se viste como tal Bueno no es el estereotipo Pero se vestía Como muy girly Entonces está en el metro Y el vato Pues en tanto movimiento Qué homofóbico Sonaste Sí Sí sonía homofóbico Pero no Entonces El vato Pues fue el roce Sin querer Le rozó una chava El culo Entonces la chava Se pelló Entonces lo salió correteando La chava El chavo Y el chavo estaba grabando Diciendo Oye es que yo soy homosexual Yo no 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 Tú me estabas arremando El pita Que no sé qué Le habló a la policía Y se llamó de a pedo El vato ahí Dijo Eso lo digo por el pedo De las chavas Que están En la marcha Es que también Imagínate El acoso Que deben sentir diario Como para que Lleguen a ese punto Que ya Ya están bien escamadas Pobrecito Yo jamás lo entenderé Porque pues no estoy En la situación No nos acosan así Digo si yo Con esto de la chava Me sentí como que Mal Que es lo que Me podría decir ella Para decirme una mentira Sobre mí Y que Y estar a favor La gente de ella De que yo la estoy acosando Cuando pues no Y luego Y qué tal si sí Qué tal si alguien Que sí la está acosando O no O sea Cómo es que ella Se siente todo el tiempo En la incertidumbre Ajá Yo voy a decir También vi un video De un niño Que en una tiendita Así Esa No sé Imagínate un oxo Que un niño Que iba con su mamá Le traía una mochilota Al niño Y creo que volteó Y la mochila Le tocó el culo A una tienda Y la tienda No es que el niño Me tocó el culo Y que empezó A hacer un escándalo Y llegó la policía No arresten al niño Voy a empezar a pensar Es un niño Como de 8 años Y el niño Es bien espantado Porque pues de morro Te creces Si me voy a poner Me tocó el culo Y este Y algo En las cámaras de violencia Se ve O sea Ahí van Y le dicen a la vieja No pendeja O sea Para empezar Era este Fue que el niño Volteó Y con su mochila Le tocó Y ya Fin Y lo único que Fue arrestar la mochila Y la mochila Y era una condena Como ese Twitter De una morra Que está No sé dónde Tiene como que Algo de madera atrás Ajá Y gira Y le pega a un morro Que va corriendo No sé si lo vieron Sí Como el cinto morro Lo contrario Sí Lo contrario Lo contrario Pero pues Sí Es este Pobrecillas Porque se están Escamadas Por todo lo malo Que sea Hay mucha gente Jete afuera Bueno Todo esto fue por La marcha es Por la chava Que fue violada Por los policías ¿No? Hay parte Esa y por muchas otras Sí Pero Entonces sacó el caso Bueno Creo que fue la marcha En sí Porque Televisa sacó Unos videos De pruebas Que fueron tomadas En el día Que fueron los hechos De la violación Supuestamente Y te está volviendo La historia De que la chava Está mintiendo Bueno A menos por lo que Se ve en las grabaciones De que la chava No le pasó nada Ajá Como que van a entender eso Pero son dos cámaras Diferentes Con diferentes horas Ajá Las horas son las que no Concuerdan Y también en una Pasan dos carros Y en la otra Nada más pasa un carro O sea Como que no está tampoco Muy claro eso Y realmente no tenía Ninguna razón Para A veces así pasa De que Puedes algún dispositivo Nuevo Nunca le cambias la hora Ajá La hora puede ser Puede ser Las cámaras de vigilancia Son como 40 minutos De retraso No sabemos cambiar La hora No le quiero mover A esa madre Pero también está Muy ojete De parte de Televisa Que pongan Esas imágenes Que tampoco es muy claro El asunto ahí Y que lo publiquen En Twitter Como si nada Pinche perro Me espanto Sí Y aparte Precisamente En uno de los videos La columna tapa Toda Donde sale la chava Ajá Casi feo Será casualidad Será propósito Será por costo No sé Pero Es como que Muy casualidad eso Bueno Igual Pues Parece que como si Televisa dijera Ah ¿Saben qué? No pasó Está mintiendo Eso pareciera Pero eso fue lo que Nargrecio a la gente Ahora las teorías son De que no fue violada Y que la chava Pues venía a peda Y que fue como que Su forma de minimizar El regaño de sus papás Una de las teorías Pero Eso sería también Muy jalado Sí O sea Está bien de que Digo ¿Sabes qué? Si me empedé Y me caché un vato Y dije No me van a regañar ¿Sabes qué? Voy a decir que me violaron Y dije No manes Sea como sea Bueno Si fue verdad Si fue mentira Las marchas que están haciendo las chavas Por Pues todas las mujeres Ajá Yo siento que está bien Sí está bien de que hagan marchas Obviamente Porque pues para que las oigan Y que haya más seguridad ¿No? Pero pues Está culero que la misma seguridad Sea la que te está violando No sea o no el caso Exactamente Pero no está chido Que se pongan a vandalizar Que Y Es que si de otra forma Ajá ¿Cómo llamas la atención Para que te hagan caso De verdad No sé Pero yo Imagínate que yo tenga Que hagamos un negocio Y que vengan Tipas Y empiezan a romper Y eso Eso sale como Muy a colación De que Se está hablando más Que le hayan pegado Al vato Al reportero Ajá Que el evento en sí Y Y todos los tweets Que veo de chavas Diciendo Es que O sea Pasa Nos matan Nos violan Nos desaparecen Lo que sea Y sale un evento mínimo Que le pasa a algún hombre Y todo el mundo Se enfoca en los hombres Y a nosotros ¿Qué pedo? Y luego le ponían No mujer Es que ustedes No deben de vandalizar Y nada Acá en algo pacífico Y puso una Pues así se hizo En la escuela tal Donde bailó la chava Donde baila el meme Dijo Y ni así Y ni así Y le agarró Más de burla Que de una protesta real Que fue O sea Nadie los tienen contentos Y si es cierto Veo que cualquier cosa Que hagan las mujeres Se las tachan De De Lo peor Pues no mames O sea Se están Tratando de Prevenir A que pasa Algo peor Y pues siento Que lo que está La gente Es mínimo El daño Que lo que le puede Dejar a la sociedad A las mujeres Sí La neta Esos materiales De que las maten Ya es mucho pedo Amén Por ejemplo No sé con tu hermana Pero mi hermana Luego me dijo Es que luego Estoy en la calle Yo te iba con mi amiga Y un vato Se estuvo masturbando En frente a nosotros Así como A la verba Y aparte Nos hizo así Lo señaló Y me entró Un chingo de miedo Y dices ¿Qué pedo? Para mí Para mí lo que están haciendo Acto vandálico Lo que no Para mí está Bien que Protesten Sea como sea Ah y luego Todo ese pedo de la marcha Bueno no dañen los pequeños negocios Nada más Por favor Bueno eso sí Lo del glitter salió porque Que fue el secretario de policías Creo que era el jefe de policía O algo así Que fue policías Salió a dar una declaración Y alguien le aventó diamantina Y lo manchó Es porque supuestamente Todavía no habían Pruebas Ajá Linkeado a proceso A los policías Que según violaban a la chava Y que se iban a salir libres Y eso Ajá Por eso le echaban brillantina Para protestar por eso Ok Y le hizo la marcha Del glitter O la brillantina Ajá O sea se enojaron Realmente se enojaron Porque Como que Hicieron más pancho Porque le habían Hagan aventado Brillantina al vato Que por la violación De la chava Como siempre Ajá ¿Tú qué opinas? O de que otra forma Tú dirías Manifiestas de tal forma Que no dañe a nadie Yo creo que no hay forma De De protestar Es que sí Bueno es que realmente Es un tema complicado Realmente no sabemos Qué es lo que da resultados Y qué no Pero parece que Este tipo de manifestaciones Como que Con violencia O lo que quieras tú Como que sí llama Más la atención Realmente Que una manifestación Pacífica Como dice Ron Que O sea Hagan lo que quieran Con lo público Menos con los Con pequeños negocios Al final de cuentas Pues sí Porque pues O sea digo Vean como Yo estoy a favor De ellas Y como lo hagan Estoy a favor Porque Igual Dicen Es que tú tienes mamá Hermano Es el problema De todos Realmente Y si lo pienso O sea No Por ejemplo Mi hermana Tiene 16 años Mi mamá falleció Nosotros trabajamos Entonces no hay alguien Que Que la cuide al 100% Entonces se tiene que cuidar sola Entonces O sea Cómo vivimos En una sociedad En que los hombres Porque si la mayoría De los hombres Maleducados O lo que sea Atacan a las A las mujeres Porque pues no sé Si otras mujeres Atacan entre ellas La verdad No sé Pero siento que Es por estadísticas No tengo los datos Ni he revisado Pero Se escucha más Atentados contra mujeres Que hacia hombres Que sí los hay Pero Es como que más Este Fuerte las mujeres No sé Yo siento que están bien No tengo ningún problema Sí que peleen Por lo que creen realmente Sí pero no dañen Los pequeños negocios Vamos a romper Tu madre Al final Es delario público Paga los mismos impuestos Las cosas siempre De que tienen seguro Ok Va Y con todo eso También la semana pasada Vandalizaron El árbol del bikini En Veracruz Y varias cositas Aquí Bueno no hemos conseguido Vandalizar De un contexto Del árbol del bikini Es que en Veracruz Tenemos un árbol Que les salieron Como dos ramitas En forma de tetas Y alguien le dibujó Un bikini Y entonces Es el árbol del bikini Y ha sido así Creo que No sé Veinte años Yo creo O más No Si que tengo muchas razones Yo tengo treinta Y ya está esa madre Van a tener un chingo años Ese pinche árbol Ah Siempre es un Siempre es una referencia De Veracruz De hecho cuando estaba Que dolía en Agudiño Que repavimentó Díaz Mirón Iban a La avenida donde está El árbol del bikini Iban a ampliar el carril Pero entonces Iban a botar ese árbol Iban a quitar el camellón Iban a botar ese árbol Y no Que no se corte Pero nada más cortaban Una parte de la raíz Que es lo que se ahorbaba Y dejaron todo el árbol completo Si Y si se amplió el carril Al cortarlo parte de la raíz Entonces Es un icono en Veracruz Pero se defendió Se defendió un árbol Porque tiene tetas El árbol Y tiene página de Facebook Y tiene página de Facebook Y tiene cuenta de Twitter La Twitter ya está como que abandonada Si Ah bueno Pero el caso es que Luego da noticias Pones en Facebook Árbol del bikini La primera que te aparece Es esa madre Es el árbol del bikini Entonces Un grupo de feministas Supongo yo Que eran feministas Pro aborto Ajá Ajá Pro aborto Este Mancharon Pusieron su palacate verde Y creo que pintaron En parte del árbol del bikini Ajá El bikini se pintaron De verde Con puntitos Es que el árbol del bikini Pues por lo general A veces lo pintan Era rojito Con puntitos blancos Luego es azulito Con puntitos negros Y así No sé Quien es el héroe Sin capa Que lo pinta El comité Del árbol del bikini Pero en este caso Ahorita lo pusieron verde Con puntitos negros Porque era Lo de Eran negros O puntitos blancos Eran blancos Según yo Era azul Con puntitos blancos Según yo No sé Pero el caso Es que Lo pusieron Lo pusieron verde Al bikini Y hoy que pasé Pusieron un letrero De vivas Nos queremos Ahí alrededor Del árbol Y ya Entonces la gente Se indignó Porque pues Eso es como Algo sagrado Así como Una virgencita más Pero también Le da mucha importancia Algo que no No es tan importante El árbol del bikini Es muy importante No yo siento Que es más importante Esta lucha Para que Ah no Sí sí Obviamente O sea Esas cosas de Ah sí Es chistoso Y lo que sea Pero eh Es un árbol del bikini Me vuelve cambiando El color del bikini Sí ya Viste los comentarios De pinches Viejas manifestaciones Ráyense la cola Que no sé qué A la gente Si le tiran Mal plan A los que protestan Sobre eso Lo del aborto Ah sí Pero por lo general Siempre hay gente Así Son como cristianos Son cristianos Y cosas así Pero pues no hicieron Nada malo Digo nada más Porque al rato Lo vuelven a pintar Y ya Ajá Es cuestión de pintar Y ya Y aparte Siento que sí Sonó algo Y fue un año mínimo O sea De hecho no fue ningún año Porque pues Es pintura Bueno Poder a pintar Ajá Y se despinta Solo de todo su mundo Sí Por eso lo pintan A cada rato Porque pasa Pero entonces Aquí en Veracruz No quieren agresar el aborto Aborto legal Ya estaban pidiendo El aborto legal Pero creo que todavía No hay ni siquiera Pláticas para eso Aquí en Veracruz Tal vez Lo del matrimonio igualitario Todavía no sé Si ya está o no Creo que aquí hay Pero con amparo Me parece Amparo de qué O sea Tienes que llevar un caso O sea Sí te lo dan Pero tienes que llevar Un expediente Para que se haga Y que te den El derecho de casarte Pero según Ya hay No soy muy seguro Bueno bueno Pero bueno ¿Qué opinan del pro-aborto? O sea ¿A favor del aborto? Yo sí Ah sí Aborto Sí Pues son Es aborto A lo máximo Tres meses ¿No? Sí Nada que el misoporostol No puede De todas maneras Así que Este Hay como que Yo siento que ahí Todavía hay como que Es decisión de ellas Si se la quieren hacer o no Yo no quiero hijos Así que no Es un cúmulo de células Es como si Te quitaran Un gallo más Te quitas un moco O costras Tienen más células Las costras O sea Es un potencial humano Pero no es inhumano Yo siento Nada bueno Así que pues Híjole Pobres mujeres Sí La neta Tiene muchos Este Las atacan De muchas formas Sí Ser mujer en México Es una mierda Y enojete No hay mucha cultura De respeto Y todo Porque siempre dicen Es que se vistió De tal manera Y luego o sea Puedes ir Lo más este Sexy que quieras O si quieres ir En hilo Te valga verga Puedes ir Pueden ir desnudos En la calle A las dos de la mañana Y aún así No tienen derecho A que las vio Exacto No es pretexto Es la frase De que tiene que darse A respetar O sea No mames No Tienes que respetar A todas las personas Bueno ahí es un punto El otro punto También es un poco Este Como utópico Pensar que Podemos desaparecer Toda la maldad Del mundo Ah no Obviamente no Siempre va a haber uno Que transforma Pero pues No es como No sé En Japón Que creo que es Uno de los países Donde menos pasa Ese tipo Ese tipo de cosas Y o sea Si pasan Pero Es mínimo A comparación De acá Que aquí Si fueras así Pues la gente Te gritaría Y todo eso Es que acá Como que hay más Cultura de ese tipo Machista Más machista Sí México es machista Porfirio Exacto Anda por aquí Allá como que Japón Ya están un poco Más calmados Con el anime Aunque el anime Está muy Pervertido Lo que quieras En unas partes Siento que Realmente no Tratan mal A las mujeres En el anime No O sea No las tratan De forma machista Además Como que ellas Son sexys En el anime Son sexualizadas Son sexualizadas Pero no las tratan Mal en el anime O sí No Pues no Acá por ejemplo Luego No sé En la televisión Pasan Es el Sketches Donde No sé Machismo Y cosas así Como en esa De la escuelita De Jorgito Que siempre Que iban todas Así con micro faldas Y todas las veían Y todo eso Ajá Ahí todavía está Comparable Pero luego Como que se burlaban De ellas Por otras cosas Ah ok Va O como que El gandaya El vato principal ¿Cómo se llama? De la escuelita De Jorge Ortiz Jorge Ortiz Se llama Jorge Siempre las albureaba Y eso Eso no lo hacen En los anime No Obviamente No O sí Pero no lo vemos No 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 Alburerum Chan O cual Creen que sea La diferencia Realmente Este De aquí Con otras culturas Donde no pasa Tanto Pues es que Yo digo que Es el machismo Aquí que si está Muy Muy duro Y todas esas ideas Retrogradas Por el machismo ¿Qué te lo enseña? Pues No sé La Diría que La sociedad La Pues sí Que los mayores No sé Pero yo Híjole Es como Es como cuando Te dicen Que no Puedes jugar Con muñecas Porque eres Niño O No puedes Joder Con carritos O Que no llores Porque no eres Mujer Ajá Eso Siento que También es Como que Una de esas Limitantes Y por culpa De eso Hay más suicidios En cuanto a hombres Que en mujeres Como que Como que Ahí empiezas A separar Lo que es De hombres Y de mujeres Ahí como que Empieza el machismo A ampliarse más En otras cosas La mujer en la cocina El hombre trabajando Y la mujer Tiene que ir vestida así De cierto modo Porque las mujeres Malas Todas las que van Vestidas de otra forma Ajá Y se lo está buscando Sí Se lo está buscando O sea O sea De una idea pequeñita Como que se van haciendo Más ideas grandes De este tipo Ajá Y entre mismos Vatos Es que mira Cómo va vestida Güey A huevo Quiere verga Y dices No Es que sí Mucha gente Piensa eso Güey O sea Está culero Pero pues así Piensan Yo No me junto Con gente así Pero sí He escuchado Comentarios de Chaca Así que Es que No me También O tú ¿Qué piensas Tito? Que tampoco Tiene nada que ver Porque de todas maneras No sé En Sudán También O ¿Cómo se llama? Este Donde van todas Así Vestidas Así hasta Nada más se le ve En los ojitos Creo No sé cómo se llama Ese país Pero también Hay un chingo De violaciones Y no mames Parecen de esos tubos De moda tela Y aún así Se las están cogiendo Güey Por ejemplo Ahí también Es la cultura De que Un hombre Tiene como que De hecho Un chingo De esposas Y que son Como esclavas Pero ajá Pero aún así Lo de la forma De vestientes No tiene nada que ver Güey Es la cultura Y la forma De pensar Por ejemplo En mi familia Creo que mi mamá Era Más Machista Machista Sí Sí Por lo general En ranchos De mi papá No Porque Este O sea Mi abuela No le gustaba Que yo Ya estuviera En la cocina O que Este Yo hiciera ciertas cosas No Tú no hagas nada O a veces Este Pero nada Porque eres un inútil O algo así No No Porque quemé Un día La cocina Pero Nada O sea Fue porque Como que No le gustara Que yo me preparara O iba Y le decía A mi mamá Oye Tu hijo No ha comido Y mi mamá O sea Hay comida Que se prepara Y la verdad A mi me gusta cocinar Así que Yo Yo le decía No me costaba nada O limpiar mi cuarto O lavar O sea Pero Ahí Mi abuela No No Tú no puedes hacer esto Porque eres el hombrecito Ajá Sí Así me decía O tú siéntate aquí Tú enfrente Y yo Como que ¿Por qué? ¿Por qué? Mi mamá me decía mucho Cuando te cases Tienes que cuidar De tu esposa Tienes que Tratarla bien Cuidar las cosas muy bien Hijo Pero Tú tienes que llevar El dinero a la casa Para O sea A mí me ponía Mi mamá Que la mujer Era Este ser Especial Delicado Que se merecía todo A costa mía Y Y no sé si eso La degradaba O no Que tampoco está mal Si quieren vivir Ese tipo de roles No, no, no Si una mujer Quiere ser Si digamos Si saben qué Yo no voy a estudiar Bachirato Pues yo quiero ser Una madre de casa Tener mi casita limpia Y cuidar a mis hijos Es totalmente válido Que lo hagan Ajá Como en Harvest Moon O también no Yo quiero ser Neurosurujana Este Quiero adoptar a un hijo No me quiero casar Pero no sé si quiero ser madre Entonces también Esto tal Por ejemplo Cuando iba a la iglesia Una de las cosas Que marcaban así mucho Era de Cuando ya tienes La mayoría de edad Te juntas con Una mujer Así ya ya Te están casando Porque ese era como El designio de Dios No sé qué dice Obviamente te enseñan Que la mujer Debe ser independiente Y debe ser Todo lo normal Independiente Con estudios y demás Pero sí En el trasfondo Era de que Lo ideal sería Que el hombre Trabajara Y llevase la manutención A la casa Y la mujer Se enfocara en los niños Estos señores En los 50 Pues Y hay cosas Que ejemplo En la iglesia Que los hombres Sí pueden hacer Que las mujeres Entonces decían Es que las mujeres Tienen el poder De dar vida Y es como que Se nivela Con lo que tiene El hombre Que es como El poder divino De Dios Entonces como que Era muy machista Si es machista Eso o que es Es que realmente No es muy claro O sea Si fuera tan claro El problema Ya estaría resuelto Desde hace mucho tiempo Pero es que realmente No sabemos realmente Si esas ideas Contribuyen A que haya violencia De las mujeres Por ejemplo Eso que estamos diciendo Que estamos Que culeros Que las mujeres Que estamos a favor Que las mismas mujeres Que están en ese pedo ¿Quién te preguntó A ti qué verga? A ti te gustaría Conocer a una chica Que sí que dijera ¿Sabes qué? Es que yo quiero Que me mantengan O sea que Que O sea no No tengo una afición En sí Sino que Solo quiero Tener mi casita Y tener hijos Dos o tres hijos Y estar todo el día En la casa Y salir los fines de semana Así como que Lo más med De la vida O Alguien que diga No sabes qué Yo no quiero hijos Este Pero no sé Soy psicóloga O este Piloto Naval O algo así No sé por qué te ríes Que las mujeres Pueden ser pilotos Sería más divertido Tener una esposa Piloto ¿No? Sí Sería bien chido ¿Cuándo te fue tu día? No sé ¿A dónde te llevo? Se fue volando Pero yo siento que Hay que como que Enseñarle empatía A la gente Sí Digo No jodas al prójimo Y ya No puedo le he dicho ¿Por qué me ríe? No sé Es machista Es machista Puede ser Es machista Tu mamita en el otro planeta Se está riendo Sí Ese es mi hijo Es Yo siento que también La idea de que Una forma de vida Es mejor que la otra Y gente que se siente superior Por vivir de una forma ¿Tú crees? También contribuye a eso Por ejemplo Es evidente que el hombre Como hombre Estamos despreocupados De ciertos temas Como la menstruación ¿O tenemos algo Equiparable a eso? Tal vez Cáncer de próstata Pero no es tanto No, no No es mes con mes ¿Te da miedo El cáncer de próstata? Nah Que me dé y me muera Eso más Sí Pero dicen que Jalartela Hace que no Te dé Yo ya soy inmune Yo leí un estudio Que según si Te las jalabas De los 20 a los 30 Era más probable Que te ¿A poco? Ya me hubiera muerto Si son qué Tres al día mínimo Y por qué Que te dieran Ajá Más probable ¿Por qué? No me espantes ¿Está trabajando esa madre? Sí Pero pues a lo mejor Te la apachurras mucho Y No me estoy apachurrando la próstata Bueno yo no Bueno no sé No sé Ya sabes que siempre Están en estudios En contra y en favor Ala no me espantes Digamos que Ya tienes 30 Ya vete a hacer el examen 31 Creo que ya ni un examen Sin quien te hiciera Creo que ya nada más Hay así Como eso de sangre O algo así O de orina Y ya te dicen Ah no sabes qué No tienes nada Puede ser Puede ser Checa Yo me he visto en internet Que decía Perro detecta cáncer Debería detectar cáncer Si labra dos veces Tienes cáncer Ya bájate wey Me estás arañando la escuela Ahí viene tu perro Ahí viene tu perro Ahí viene tu perro Que de reino Que folio que tienes Cácer Bueno pero En conclusión ¿A qué conclusión podemos llegar? Con la de la marcha feminista Pues miren Este Ellos tienen que Ver la forma En cómo luchar Obviamente Nosotros como hombres Simplemente Lo único que tenemos que hacer Es dejar de joder Las vidas Así de simple No molestarlas Andar acosando O algo así ¿Tú te sentes oprimido De alguna forma? ¿Yo? No la verdad No somos machos Sería muy raro Que una mujer Este ¿Cómo se llama? Nos acose O algo así Me pasa tu culero Que ver Una vez Se me gritó Una morra Si ¿Te gritó? ¿No? ¿Y cómo te sentiste? Eh X Realmente no me sentía amenazado Realmente No ¿Qué va a ser? Tal vez un poco halagado Pero sí Me fue raro Yo solamente una vez Yo me sacaría de onda Y diría Esa vieja está mal No fui acosado Bueno No fui acosado Me sentía acosado Pero nunca le dije Chava Dejá de acosarme Simplemente Como que trataba de alejarme Nunca le dije Ah ¿Pero qué te dijo? Se me pecaba mucho O sea Se me pegaba Se me abrazaba En la escuela En judo O sea Todo el tiempo estaba pegado a mí Y se recargaba sobre mí Todo A Chan si le gustabas Ajá Realmente Pero yo Pero pues yo Pues no Entonces este Tampoco le decía Que decir Oye ¿Sabes qué morra? Dejá de Porque pues yo no Yo no me decían Declaraba Y todavía era Un pedo interno Entonces No que le dije nada Entonces optaba Por saltarme la barra De la escuela Irme Y enviaron a verla Porque pues Tampoco quería Hablar tan A decir ¿Sabes qué morra? No La única vez Que la gente ha acosado Ya No yo no Estoy feo Así que ¿Marcharías por algo Que te haga falta ahorita? ¿Qué te haría falta Como Ser humano? Hombre Pues hay ratos Que marchan ahí también Con ellas Pero como Pero no No nos aceptan No No nos aceptan Pero digo ¿Tú ahorita sientes Que les haga falta algo? Pero es que están marchando Por un Pues algo pago De ellas O sea Siento que eso Si es una lucha Muy De ellas Como que O sea Como tú dices Sentirnos así Oprimidos Está No sé Sería muy raro No digo que no pase Pero Realmente lo que podrían Conseguir con esa marcha Es que haya Más seguridad A la vez Más seguridad Por lo malo Es que esa urbe De metrópolis Está Es que Es tanta gente Yo siento que Debería haber menos gente En esa ciudad ¿Sabes qué es lo peor De todas las marchas? Que porque Ellas buscan sus derechos Y Ya les dijimos Pero evidentemente En los comentarios El odio hacia ellas Sí Ah sí obviamente Y siento que eso Jamás va a acabar Y siento que es Es como un ciclo Interminable O sea sí Para que acabe Va a estar muy cabrón No digo que sea imposible Pero va a costar Mucho trabajo Pero Tiene que ser Yo creo que tiene que ser Este Educando Estas generaciones ahorita Ya están podridas No No se va a poder Yo siento que es Algo que tienes que Es gradual esto Es gradual Va a ser muy 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 lento Pero yo digo que Si se le educa A las nuevas generaciones De No No jodas al prójimo Ya O sea Eso Creo que eso es Creo que les Emputa Que alguien Se sienta Con busca De sus derechos Realmente Y eso les emputa Porque Quitando O sea Poniendo a un lado A los feministas Y las mujeres Igual en el ámbito LGBT Este Cualquiera que pide Sus derechos De matrimonio igualitario O lo que sea Igual le tiran odio Sí Es por ahí Incluso sus derechos Entiendo por qué Les emputa eso O sea No vamos a vivir Una vida utópica Como en Steven Universe Que todos se aceptan Así De que todos Ah Bueno Está bien Si Pero estaría chido No había problema No, no No digo que no Que eso estaría chido O sea Realmente sería la forma Más fácil de vivir En la vida Pero no sé por qué Hay culeros Que no quieren eso Ajá Pero porque Es que fueron criados así Por generaciones De quién sabe qué Tiempo Entonces Pues no Acabaron Entonces Yo digo que Sería educar A las nuevas generaciones Diciéndole Mira hay gente A la que le gustan Hay vatos A los que le gustan A los hombres Y mujeres Pasa Porque sí No sé Pero pasa No te preocupes No te va a afectar A ti Si viene alguien Y te dice Oye sabes qué Me gustas Pero pues no No A mí no me gustas Pues ya Acéptalo No va a pasar nada Ajá Como que no quieren Aceptar la idea De matrimonio Entre dos géneros Iguales Porque Va en contra De sus principios Lo que le enseñaron De la familia Pero realmente Que importa O sea Prefieren Como que insultar A la gente En vez de aceptar El amor De otra gente Pues como digo Es más fácil Odiar que amar Así que pues Este Es más fácil Inculcarle Y decir No es que eso está mal Morro Que decir Sabes qué Pasa Acéptalo Ya O sea No le hagas de pedo Por eso Tú vive tu vida Wey No te va a afectar A ti No es como que Sabes qué Vamos a tener que Quitarte la tele Para apagarlo De la boda De este vato Que se va a casar Con su amigo O algo Dices No mames Wey No sé Pero pues Ojalá y nos cargue Es como que Es como lo que Decíamos De que ponían Protagonistas Diferentes En las películas De Disney Siento que hasta que Lo sigan haciendo Hasta que la gente Se acostumbre tanto Que ya no le hagan De pedo Por nada Ahí está el problema Entre más Están platicando Estos temas De la violencia Está mal Que acepten La comunidad LGTB No sé qué Hasta que ya Todo el mundo Lo platique Lo suficiente Y como que Se aclaren Toda la ignorancia Que hay Siento que ya Es cuando va a haber Más empatía Entre todos Ok Pero igual No quiero recibir Ahí también La vas a querer La vas a amar Que no salga La vas a ver En 13 Pero bueno Yo digo que ya Empezamos con la porquería Porque quizás Cuánto tiempo llevamos Una 20 Nos quedan 37 minutos Como dice el Benito El derecho El respeto ajeno Es la paz Porque no nos Exacto No le hagas caso Porque Contradice la idea De la iglesia De la familia De ese hombre Mujer Es como que Una idea Muy arraigada En México Si ves Lo que pasaba Con Oferia Pastrana Que Enseguida inundaban Con comentarios De Ay ese es vato O lo que sea O sea No pueden aceptarlo Ni siquiera Pasa por su cabeza Que pueden aceptarlo Que no les afecta Y nada Aceptarlo Ajá Que es más fácil Aceptarlo Y vivir todos Tendrías amigos trans ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú sí? Ah bueno La pregunta es tonta ¿No? Pues bueno Ya aclaramos esto Yo creo que ya mañana La cadena de las Discutimos No aclaramos nada No, no Obviamente No aclaramos nada No, no hay forma La neta En nuestro canal Pedorra En nuestros comentarios No hay forma Aquí es cuando invitamos A la ONU A ver Cómo nos ayuda La ONU no sirve Para puta madre Ya lo dije Lo vuelvo a decir Aunque se veía ninja Pero Vuelvo a decir No sirve Bueno Bueno Pues ya Hoy en la porquería Que comemos Vamos a hacer un versus Ya lleva rato Que no hacemos un versus Así como un año Creo Y vamos a reseñar Las Pop Carameladas Y las Actu Carameladas Esas carameladas Esas carameladas Explotadas con aire Ok Esas fueron a la escuela Esas no Porque se pusieron Carameladas con K Esas con C Con C Se ve más bonito El empaque de este Fíjate Ya probé las dos En tanto esa como esa Y tengo mis diferencias No hay spoilers Lo probamos primero A ver Abre esa Abre Quiero ver el primer algo A ver A ver Que violenta Pues bueno Estamos viendo Esta En la voz se dice Específicamente Hechas con aire caliente Aquí dice Aflotadas con aire Estas son estas Y estas de acá Esta nos dice Se nota Más caramelo en esta Eso si Vamos a ver como saben Se ve más oscuro Este caramelo Súper diferente De sabor Sí El sabor Cambia bastante Es demasiado Yo ya tengo un ganador Ganador para mí Es esta El sabor a caramelo No es Es que estas saben dulces Y ya Pues este si tiene un sabor así Como los chiclosos Esos de caramelo Es como caramelo ambinado O algo así Siento que estas pop Siento que estas pop Sabían antes A como saben las actú ahorita ¿Eh? ¿No lo siento? ¿No lo siento así? ¿Cuánto costaron? 15 Bueno estas obviamente por el tamaño ¿No? 4 pesos 15 barras esto La neta lo vale Están muy ricas Sí Tienen buen sabor De hecho creo que Es una presentación Porque antes Hice nuevas actú Porque antes estaban las de El doble de gramos de esta Y que estaban 30 barras Entonces siento que Están 30 por palomitas No soy muy fan de las palomitas Pero A ver Están muy buenas estas A mi Estas me saben Como que las hicieron En sartén Como las de Cinépolis Y le pusieron encima El caramelo Y estas me saben Como dice aquí Explotadas con aire Como que no Pasaron por la grasita De algún tipo de aceite Y le fueron directos Con el caramelo Se siente esa diferencia Esta sabe dulce Un poquito a caramelo Estas si saben A caramelo A caramelo Sí La verdad si se viene Las de actú Son las ganadoras Indiscutibles One shot Y un putazo 300 de HP Lo bajó Y salió volando Super efectivo Super efectivo Fíjate que No hablamos de De la final del Evo De Smash ¿Te gustó? Sí Sí hablamos No hablamos de eso No Ganó el mexicano Este MK Leo Estuvo en la D Yo no lo vi La verdad no juego Smash Lo único que es Smash Es lo que juegas Y ganó en la Evo Y luego la semana Siguiente ganó en la otra ¿Smashcon? Smashcon creo que se llama Ah sí Dos premios en una semana Y es mucho barro Lo que gana luego también Aunque no tanto como el de Fortnite Pero no es suficiente Como 30 mil dólares O sea Aún así ya es como 450 mil barros ¿150 mil barros? 450 mil barros Ah 450 Ay a ver si es un berriero Esos No mames me voy a vivir Creo que Creo que se me alcanza para vivir Medio año ya en Zapalania Tal vez No más Comiendo austeramente Nada Te dura más ¿Sí? Sí Ya con putas Sin putas Un mes Un mes con putas Ganó esta Va a ser un mes Muy bueno ¿Y cuánto le pones en calificación? Ah mira A esas yo les pongo Un sólido 8.5 ¿Y a estas? Y a esas les A esas les pongo un 7 ¿Por qué? Porque son económicas Son baratitas Bueno la presentación Estas son 17 gramos Estas son 120 gramos 120 Ah Si juntas 4 de estas Estas en esta creo No faltaría No Dos más Te cogería más caro esta Uff No entonces las Actu Yo recomiendo me las Actu Son buenas Y pues No es que eso sí Es bastante azúcar Así que pues bueno Este Beban agua putos Eh No son Beban agua Este es el nuevo meme Dream water bitch Me encanta Yo vi en vivo La pelea de Levo De Smash ¿Y qué tal? Este estuvo De la cardíaca La pelea Dicen que el vato Estaba en la lista De los perdedores Y escaló Como güey mexicano Trepando el muro De la perdición Y ganó güey Cruzó la frontera Y ahora tiene su negocio Ahí Pero no me acuerdo Antes ya había llegado lejos En un torneo ¿No? Sí En Japón El año pasado En 2018 Ganó Un torneo de Smash De Wii U me parece 17 o 18 Un año no fue ¿Ah lo ganó? Sí Un año no No la Evo O la Evo Japón ¿Por qué fue Evo Japón? Hubo un concurso Importante de Smash O juegos de pelea ¿Te gustaría jugar contra él Que te dé una putiza? Una turboputiza ¿Sí? ¿Crees que te va a dar Una turboputiza? O que le podrías bajar Una vida Le puedes ganar Oye lo que te estoy diciendo Me caleo El vato neta Sí Juega super pro ¿Sí? Independientemente Que juega super pro Sabe ¿Cómo se llama? Conterear todo ¿No? Lo baja de pechito Leer la situación Ajá Sabe leerlo O sea Ya tiene todo Calculado Es que sí Me acuerdo que hay videos Que él hace De cada personaje Que sale Y como que muestra Sus fuerzas Y sus debilidades Y creo que hasta Los categoriza Por tiers ¿Ah sí? Ajá Ajá Yo creo que me gustó Que haya tiers En un juego de peleas Porque como que Siempre se Está como que Obviamente va a ser imposible Hacer un juego Donde todos Estén equilibrados No mames Ajá Pero Así como que Uses este Porque es más fácil Usar Pues obviamente Vas a elegir más fuerte O sea ¿Por qué elegirías A más débil? En Smash A mí me gustaba mucho Por usar la parotena Que era del low tier Y me gustaba Para partir más de vez Contra Bayonetta Que eran las super top tier Ajá Tal vez porque nadie Se espera lo que hagas O sea No Como que No la ven tanto Como el pachilizo De Pokémon En aquella Ah si Yo si vi Esa pelea Del pachilizo Entonces Que pedo Y rompió Mothers de ardilla A los dragones Fue muy chido Es muy chido Con el low tier Pero en ese smash Todos de alguna forma Están rotos Todos tienen mucha putería Cada personaje Están equilibrados En el sentido Como los que juegan Que todas Están puterías Pero Si Hay personajes Que tienen ventajas Sobre otros En específicos Ajá Entonces Eso No es tan equilibrado Nada más que eso Pero todos Están rotos De alguna forma Tiene cuellos de pollo Si así es Usa un suéter De cuello de tortuga Y no lo notarán Eso fue grandioso Déjame hacerlo ¿Si? Claro Adelante Yo voy a hablar De mis caricaturas Así que Ahí va Va a ser corto Porque pues no es una serie Así muy Muy Este ¿Qué quiere decir eso? Sí Hoy voy a hablar Sobre los castores Tascarrabias ¿Viste los castores Tascarrabias? Más o menos Más o menos ¿Cuántos episodios Habrías visto? Como unos Diez ¿Tú viste los castores Tascarrabias? Tal vez como uno Ya Uno Tenía un intro Un intro chistoso Estaba bonito ¿Verdad? Yo al principio Voy a admitir Que la vida Y quitaba Mienteme Mienteme La agarré Y la quitaba Y decía No me llamaba Pero un día No sé No encontré Contro remoto O algo Y pues dije Ya son 15 minutos De mi vida ¿No? Y me puse a verlo Pero pues Fue Un episodio Me acuerdo bien Que episodio fue Fue el de Navidad Cuando Les traen unos regalos Entonces Este Se estaban peleando Para ver Que regalo Era de quien Porque pues Uno Nada más era un arbolito Y el otro era un set De trenes así Bien chingones Pero bueno ¿De qué tratan Los castores cascarrabias? Pues se trata De dos castores Que son hermanos Pero son Este Muy diferentes En cuanto a Forma de ser Uno es más serio Este Tiene colores así Como más suaves Más tranquilo Es inteligente Y el otro El que es el menor Pues es más Este Alocado Ese es como que Se agita Es el que más grita Tiene colores Más oscuros Y fuertes Y pues No es estúpido Un poquito Pero Como que Se me figura Un poco a Rigby Se llama Rigby De un show más Un show Un show más Ándale Más o menos Ajá Como la Rigby era El chiquito Era Rigby Se llamaba Rigby Creo que sí Pero era parecido A él así Como que Se enoja Y que todo es cool Pero si no No te parece Como que te manda A la verga Y todo Y pues Si era El día a día De las pendejadas Que hacían En su casita De soltero Y salían Los animalitos Del bosque Pero pues eso Como que nada Tenían así Participación Vivían Viendo películas De quizás De donde sacaban Baro La verdad Pero pues Tenían refri Tenían tele Con cable Tomaban mucha Yahoo Que nunca Nunca probé Una Yahoo Siempre me quedé Con las ganas Porque decían Que era un refresco Muy rico Tuvo un especial De Halloween Que estaba muy bueno Me gustaba bastante Duró Duró poquito Fue una de las pocas series Que si Alargaron Bueno Más bien Retrasmitieron muchas veces Nada más tuvo 126 episodios De 60 Bueno Son 63 capítulos Pero eran Divididos Hacia la mitad Tuvo varios Este Iba a tener otra temporada Pero hubo un episodio Que lo censuraron No No especifican bien De que haya sido Pero como que No les gustó Entonces Dijeron Sabes que ya De por sí Ya como que No tienen mucho De que hablar Con estas madras Entonces Ya lo cancelaron Ajá Como que realmente No tenían mucho De rascar No, no Tampoco Porque pues ya Hace mucho Que hayan hecho 63 Sí, la verdad Hubo un episodio Donde hacen unas torres Para ver Quién llega hasta allá Arriba Para que era La casa más grande Pero pues El único que me da risa Ahí Era Muñón Que era como un arbolito Así que tenía Así cara Como un tipo Tablón De De Pero Que hacía un chingo De cosas O que decía Muchas cosas Pero pues nada Era una tabla Ahí Y ya Este A mí me gustaba El intro Pues era de las series Que veía así Como con Con Rocco Hay Monsters Y Cablam Siente que nadie Extraña A los castores Coscarroyas Fíjate Sí Que por desgracia Como que Su mamá Nada más Quién sabe Casi no he escuchado Me gusta porque En la serie Los corren de su casa Porque ya iba a venir La siguiente camada Entonces pues no podían Estar juntos Ahí Todos Se supone que era Cosa de castores Cultura general Cultura general Y que echaban al miscle Y ya Pero ya Creo que hay varios episodios En YouTube Si quieren ver Si no 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 es muy memeable Es de Niquelodio ¿Verdad? Sí es de Niquelodio Te vas a poner aquí el intro No 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 ponían nada Puto Niquelodio Igual ya está como Nintendo Que no nos deja poner cosas Porque nos banean Y nos quitan el dinero Los tres centavos Que nos han de No podemos monetizar Incluso no estaban monetizados Y nos quitaron el video No estaban monetizados No No podemos monetizar Hasta que tengamos Mil suscriptores Otra vez No es cierto Si podemos Otra vez Está chingando el dinero No va a ser como el de Whatever ¿Cuántos suscriptores tenemos? ¿Cien? ¿Cacho? 122 ¿Pesos? Ah Suscriptores Ah ¿Y eso qué? Yo quiero dinero Como 120 pesos También tenemos Ahí está por una pizza Pero bueno Pero bueno ¿Qué más temas? A ver Ajá Sí Ni oye nada El vato está trabado Ya nos quedan 20 minutos Ajá A ver más Ajá Sí También El entrenador de perras Fue capturado Ahorcando un husky En plena vida pública Y ahora vienes de ahorcar perras Jajajaja Pues un Alguien grabó Un vato Que era como entrenador Y ahorcando un husky En un parque Ahorcándola con una correa Ah Yo pensaba que Se cargó así Sí está muy culero Porque luego le da vueltas ¿Ah sí? Sí Muy culero Chávez le gusta el parque Le dijo así ya Lo que sorprende Es que la gente que está alrededor Como que ¿Eh? Viernes ¿Tú has acercado a tu perro? No Ni los viernes No Ok Está mal No es mal tanto En los animalitos En un principio Me caía mal ¿Qué al husky? Ajá Porque porque no quería Sería un perro Era bebé Y llevaba a un departamento Y no tenía lugar Para hacer popo y pipí Entonces cuando llegaba Estaba todo cagado Y mierda Pero pues era un perro Estaba mordido Llegó a mi vida Por alguien más No es porque Yo lo había elegido Pero Fue un accidente Ya lo acepté Como yo Todos creo aquí Ya lo acepté Y lo quiero mucho ahorita Actualmente lo quiero mucho En su momento No lo quería Lo quería matar Lo andaba buscando Como envenenar al perro Es un ojete Lo quiere cuando descubrió Que puede vender su camada Sí, exacto Sí, cuando va Que chaquetearlo Cuesta Se pagan solos Se pagan solos Ay, no te ha dado ni nada De barro hasta ahorita No, antes que no Y ni te va a dar Porque probablemente No Ni se lo llevas a coger Ay, no Es de mantener puro el perro Ajá ¿Y qué más? Y ya No sé si ya la capturaron No, nadie se indignó Hasta eso Yo lo siento que Como que pasó Muy desaparecido Hubo también ¿Te acuerdas El caso ese Del vato De su mascota ¿Cuál es su mascota? ¿No? O mascotas Que lo agarró Del pito al chihuahua ¿No? Y le hacía cositas malas Y luego fueron Y casi lo matan Yo creo que le dieron Una putiza Pero sí había Muchas historias De que los maltrataban Habían Toca mascota O ¿Cómo se llamaba esa onda? Creo que sí La tienda de eventos animales Mascota Decían que los maltrataban Mucho a los animalitos No maltraten a los animalitos Ni a las mujeres Así que no No estaría A nadie A nadie en general Pues eso No estoy comparando O haciendo Así ¿Me están claro? Pues pareciera peor No 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 Preguntas Preguntas A ver Pues no hay preguntas Realmente ¿Cómo no? Ah no Oye faltó Por lo que decimos Bueno no decimos El video Especialmente por eso Pero el tema Que nos puso Mili Ninja Del video De El chofer Ah ya Ya bueno ¿Te has quedado dormido En el camión? Sí Muchas veces Yo también Pero Así de que estás dormido Y cuando ves ¡Ah la verga! Ya te hayas parado Se te haya ido la Sí Mucho Bueno no tantas veces Pero sí Sí me ha pasado Yo contaba Tres veces Así porque por lo general Eso es de sueño sensible Entonces Cada rato estoy viendo ¿Dónde? Ya es como un sexto sentido Levantado Ajá Como que ya Ya ves tu cerebro Ahí va por Bolívar Ah reconozco Este movimiento Una vez me quedé Fui de mi trabajo Tenía que ir a entregar algo Al centro Entonces de regreso Tenía que agarrar Un camión Que pasara ahí Enfrentito Y ya me bajaba Pero yo no me fijé Y tomé un Un este Un ruta Un ruta 4 Pero ya cuando vi Ya me dijo Tomé mal El Bolívar Me bajé Por Pautemus Tomé mal El Bolívar Y agarré Un Colina de Santa Fe Ya estaba de regreso En Colina de Santa Fe Estamos hablando Que es mucho tramo No sé cómo O sea Yo simplemente agarré Y ahorita me voy a despertar Pero Ya me desperté Desde el camión Su puta O sea Ni se dio cuenta Y yo iba de regreso Y yo decía No voy a decir nada Ya cuando venía De la zona del Tecno Ya fue como que le hice La parada Y me bajé Pero pues en el trabajo Así No me dijeron Oye por qué tardaste Porque pues Al parecer Era tardado Lo que iba a hacer Pero pues En el otro lugar Me atendieron rápido Entonces pues no No pasó nada Y la otra vez Fue en mi escuela Que también Iba a ir Este Me tenía que bajar Me quedé dormido Y yo cuando vi Ya iba de regreso Y dije Que chico es su madre Wey Me volví a dormir Me bajé a mi casa Y me Entré Y me metí Al cuarto A dormir Nadie se dio cuenta Que Que no pasé Que no fui a la escuela Fue un buen día Sí Suena como un buen día No terminé la universidad Pero Fue un buen día También puedes intentarlo Otra vez más Qué huevo Uye la escuela A mí me encanta la escuela Yo me quedé dormido Una vez fui a tomar Con unos amigos Allá por Coco Beers Que estaban Por el frente De la USB Me subtó En PD Y agarré Bolívar Y Con dos cervezas No Tomamos Como tres yardas Y Estaba súper mareado Agarré el camión Y acabo Como por aquí Por el Afuera del Cuervo En Puebla Y dije Ya Tengo que parar Para ya Bajarme Le dieron los ojos Y cuando me di cuenta Desperte en la chica loca Y pues yo vivía aquí En esta casa ahorita Entonces Era como las Una y media de la mañana Creo Agarré un norte sur O Bolívar No me acuerdo Y dije ¿Qué ahora qué hago? Entonces me Agarré un taxi Y vine para acá Vean como las una y media Estaban todos dormidos Entonces Yo venía ebrio Entonces me he sido cuenta Llegué a la cama Me bañé Y me dormí Y ya Y creo que fue Única vez que sí Me pasé el camión ¿Y por qué estamos contando esto? Ah ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Ah bueno Yo sí sé Sí sé Yo también sé Ayer subió un video De una canola de inteligencia De un vato Que ya hizo su rondín Hasta no sé No sé cuántas vueltas Han de dar a esos vatos Pobrecitos Siente que era como Que de viaje ¿No? Ese güey Yo creo que habrá sido De esos pasajes normales El camión no se ve así Muy estrentoso Ajá Pero el vato ya Bueno Sigue contando En la casa es que O sea lo que sea ¿No? De viaje Pero Imagino que tuvo que haber llegado Un punto donde ya No subir más pasaje Para regresar No sé a la estación O a su casita Puede aparecer dos personas O se quedaron dormidas No sé cómo Pero el chofer No se dio cuenta Entonces el vato ya iba Ahí cantando Living la vida loca ¿No? Y se Pasan las dos personas Oye Creo que ya nos pasan El vato ¡Ahhh! Pero da el pinche grito Y se espanta Con justa razón Porque el vato pensó que Decide Oye bájame Porque aquí me morí O algo así Pero el vato Hace un grito Bien culero Y dice Ay ¿Por dónde andamos? No señor Ya nos pasamos Y todavía dice Ya eso es todo el video Fin Sí Muy chistoso la verdad La verdad Sí Yo hubiera hecho lo mismo Gritar como nena Sí güey No mames Imagínate Eso es machista Sí, tal vez Bueno, gritar como nene Eso es inclusivo Y eso está bien Todo muy mal Todo muy mal En la inclusividad Bueno Inclusivo pero ridículo Menos la silenita negra No importa Ajá Y luego Pues ya Ajá Ay Qué chido estuvo ¿Qué chido estuvo, no? Sí Yo digo que Debemos tener más tiempo dormidos En el camión Para ver qué pasa A ver Gente Cosa que nos Cosa que odiamos Los pobres Es que Vas, no sé Al norte-sur, ¿no? Y vas a Plaza de las Américas Que es como Hace 40 minutos 45 45 minutos De tu vida Desperciados Porque pues no Inventamos la transportación Todavía, ¿no? Pues le hago un libro Entonces Los usas para dormir Pues Todo De pura cagada El camión va vacío Y dices Ah, huevo Voy a ir Tintadito, ¿no? Pero de repente Puede que no Pero puede que sí Que Ves el camión Lleno Y dices Ah, la verdad Pero hasta ahí En el fondo Ves un asiento Solito Y dices De aquí Y te sientas Y ves Empiezas a ver Cómo la gente Se va subiendo Y te miren así De Puto vato Asentadito Pero de repente Al camión Se le ocurre Joderse Ah, sí Es como Un enciente Pero pasa Todo eso Ha pasado Pero te Emputa el día Y el vato Dice Que lleva A ver Bájense Porque Se me jodió Esta madre Ahorita Le hago la parada A un cuate Para que venga Por ustedes Viene el otro Camión Te empieza a regresar El dinero Y todo eso Y tú te subes Y el camión Está lleno Y tienes que ir Ahora parado Y tú sigues Llorando por dentro Porque llevas Sentadito Y ahora tienes que ir De nuevo Ya llegas a tu destino Parado Cosa que odian Los pobres Yo lo odio Lo peor de todo eso Es que cuando Se bajan todos Porque tú bajas Primero del camión Y se bajan Las demás O los demás Entonces Por machista O no sé Dejas que suban Las mujeres primero Y por la que se subió Dos mujeres antes que tú Y se sienten En el último asiento libre Sí Y tu puta madre Me ganaron mi asiento Sí Qué pesa mamá Sí Es súper culero Es súper culero Ya Y tú ibas Sientadito Hace unos minutos Y ya Dije bueno Va a la mitad Del trayecto Ah no Es como los cinco minutos Sí A los cinco minutos Tú dices Tú dices Meto colado de sombra Está como que es por sí A la gente No está lleno Perfecto mi viaje Sí El camión no tiene bocina Entonces no está poniendo su Porque al parecer Ser camionero Es sinónimo Oye que te gusta La tracalosa Y reggaetón nuevo De Bad Bunny Y mamar No sé qué Vergas es mamar Pero creo que es un estilo No sé si es un platillo O qué es Pero lo oigo Creo que Mis dos contactos Hay que tomar face Son chacas Creo que luego ponen cosas Me suena como Un tamal de barbacoa Ajá sí Mamarra Caliente No sé qué sea Pero creo que hace música Esa cosa Como nota Ese video tiene como Doscientos millones de visitas ¿Qué es? Una canción Que empieza de mamarra Mamarra Así empieza la canción Ok Bueno Mierda entonces Y ya Pero te subes Vas parado Y te toca ir parado En lugar de sol Y el vato poniendo mamarra Todo Puta madre Neta Cómo no se voltea Y nos mata Vas en el camión ¿Estás asiento a las mujeres? Eh Solo a las viejitas Y embarazadas A las que se dan necesitadas Sí ¿Las asiento a un hombre alguna vez? Sí Se han necesitado ¿Pero lo has hecho alguna vez? Sí Sí Cuando trae su bebé O Papá luchones O muletas Y todo eso ¿Qué haces en el camión? Por ejemplo Bueno no sé tú Que estás O no sé si están delegados Pero Es un asiento libre Pero está Una señora grande Al lado Yo me siento ¿Te sientas? Sí güey Y la abrazas No pasa ¿Qué cosas haces en el camión Como para divertirte Si no traes Yo traigo música ¿Algo más que hagas? Es que no puedo No puedo estar así Y en el camión Porque me mareo No puedo ni leer Ni jugar videojuegos Entonces nada más Tengo que oír música Y ya Y ya de ahí No voy filosofando Que tanto me odio Y todo eso Así que Entonces lo hago música En fin Es lo único que puedo hacer Perdísima Sí Hijo ¿No te haces dormido Cuando ves que Se sube un chico De gente, mujeres Y decir Ay no No quiero darme asiento Me duermo No pues Sí Mira Por lo general Yo siempre tomo Lodo de ventana Pero si No es que me ha dormido Pues simplemente me hable Si veo que viene Una señora Que de verdad Necesita Sí lo hago Pero si es una chava A una chava O señora de 30 Que dice Eh todavía aguanta vara Si todavía se puede agarrar ¿Para qué le voy a dar el asiento? Yo también vengo cansado O simplemente me da hueva La hueva es universal Así que Así ¿Tú eres educada en el camión? Sí ¿Se dejas el asiento y demás? ¿O te duermes? Cuando sea necesitada Sí No Nunca Nunca fingido dormirme Simplemente me vale ver ¿Qué hacen cuando entra Y se sube un conocido Que no han visto en años ¿Se hacen pendejos? Ay aquí estoy Aquí estoy Nada así Ya se va de largo Pero por ejemplo ETV Tú dices Verga me ya me vio ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo evito? ¿Para qué fuiste su amigo? Es que depende Si tú eliges Dónde sentarte Si no te sientes junto a él Se siente Ajá Conozco De rojo Y me hago súper pendejo Aunque siento que es evidente Y la gente te reconoce Cuando estás haciendo este pendejo Como que Ese bato ya me vio No es que está haciendo pendejo Qué bueno que se está haciendo pendejo Ya No sé cómo puedes detectar Es que Seguro también están pensando Qué bueno que se hizo pendejo No quería escuchar Mamarre wey No quería escuchar A su podcast Asqueroso Entonces me agarré Aquí el camión Y dije Ah voy a sentarme a dos nagas A escuchar mi musiquita Cuando veo que Veo un conocido Conocido Yo Ay O perro Sí Y ahora Qué onda Oye Me compré El switch Qué tal es el celda Yo Vamos a hablar de celda Ay perdón señor Evidentemente No quería hablar Ni yo quería hablar Entonces como que No Yo Lo más que lo posible Cuando veo que Viene un chico de gente Que se va subiendo Veo a ver si lo conozco Y si Sí Celular Y Y es súper pendejo Sí A mí no me gusta Encontrarme a gente En el camión Yo creo que nadie Porque pues ya Llevas tu plan De que voy a subirte En el camión A mí me incomoda Que escuches mis conversaciones Porque siento que Estoy molestando a los demás Como que Ah sí Porque quiere que se entere O sea sí Pero ahí le dan click Nos como que quedan Como que Estamos siendo invasivos Pero A mí Luego estoy platicando En el camión Imagínate a alguien Nos escucha todo volumen En su casa Mientras trapean Y los vecinos Que escuchen Así O sea Que el camionero Lo ponga Te imaginas En la pantalla Así Venía a grabar El camión Bajar Bajar Una de cada 100 Es que Orlando y yo Coincidimos En que nos vamos En el camión Juntos No, no Hemos los audífonos Y como que Ya cállate La bebé Ya cállate Por favor Yo entiendo directamente Eso Y digo Sí Tiene razón Pa' qué Entonces Nos sentamos juntos Pero ni platicamos Hasta que sea Adiós Nos vemos en la noche O bendiciones Lo que sea La neta es lo más sensato La neta Sí Otra vez Hace años Me encontré A un muy buen amigo Actualmente Que en su momento Era un muy buen amigo Dije Verga Se subió el camión Y me vio Y era como por Bolívar Y Bolívar Y 20 de noviembre Había un chido Y yo ¿De qué vamos a hablar? Es que no sé Hay un punto en el que Fuera del camión Me siento con un mood De hacer lo que tú quieras Por el camión Es como que Muy personal el pedo Como Quiero hacer lo que no hago Ver videos Música Lo que sea Quiero disfrutar Las vibraciones Tú solo Sí ¿Qué haces cuando subo un payasito? ¿Lo escuchas o no? No Ya me sé todas las rutinas Sí A los que improvisan rap A su puta madre El gorrito de multicolores Que es el No No puedo No puedo Sí Que suba este vato O sea De todo Nadie De todo el folclor Que hay Que te vende hielitos Que te vende dulces Que te Que te da lástima Porque él tiene un catete O lo que sea Una pinche bolsita Porque lleva una guitarra Con cuerdas de mecate Con el que es sordomudo Pero Vergas no sé Como Te ve O qué sé yo Pues es sordomudo Un osiego Hubo una temporada Que usaron a morros Para como que Contar chistes también Ah sí A mí qué fue Explotación infantil No está bien El canibalismo infantil Sí pero Nos quedan 10 minutos 10 minutos Bueno pues chica su madre Chica su madre A ver Yo tengo saludos de Twitter Te saludó Twitter Sí Twitter Twitter me saludó Hola Twitter A ver Dice Arroba Yacel Vayan por Pastor Flojos No Dije que no tenemos Dinero en efectivo No entiende eso Ok 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 Dice a ver Twitter tengo Azad Mafioso No pidió saludos Pero Me estuvo platicando Sobre Que Ella salió Que era un programa De televisión Hablando sobre Pelícoles mexicanas Ah sí Qué bueno Ella hace cerveza Tengo entendido No ha sido de este podcast Ah sí Viva el tweet Y en esta La chava Me cae muy Muy bien Cuenta Que yo llevo Años siguiéndola Tal vez Interactamos demasiado Pero Mira que muy bien A Mauricio de la Rosa Que ya Obtuvo un empleo Que creó un sistema En el que se puede Poder un No sé La verdad Estoy ignorando Lo que es Diciendo Que su proyecto Se puede implementar En entornos De realidad virtual Le dieron la chamba Por eso creo Ah también En esta Chingón No entiendo tu chamba No sé de qué va Pero Felicidades Éxito Acuérdate de nosotros Y cuando haya Patreon Una vez en la primera En ponerle Arroba Recomiéndanos Así Oye Necesitamos Pendejos Así Se nos murió Pimpin y bombón Así que necesitamos Polonca Nos olemos lástima O somos interesantes No sé No sé Un poco de ambos Comentarios Lástima Lo que me gustó Es que en el Google Analytics Tenemos como Todos los videos Como casi el 100% Sí Ay que bueno Digo son como Si te me gustas Pero siente Y nada más Como 20 personas Terminan el podcast Pero está bien Saludos al Podcast Veta Que dio el retweet Para los saludos Sí Gracias Gracias Ninja Arroba Psychokiller3 Arroba Señor Chango Y Arroba Acardos Y abajo 07 Son por parte De Twitter Y por parte De Facebook Dice Yuki Soto Saludos a Mi sobrina Que cumple 15 años Que es Gretel Jorge Zarco Saludos Saludos a Jorge Zarco Dice Platican de Jesucristo Pues es chido Jesucristo Ya Revivió Eso es chido Es chido Un zombie Life test Yuki Soto me dice Y también saludos A ver el técniquito A ver el técniquito Sabía que también Nos veía antes Ya no sé Ya no lo he visto Tweetear Pero creo que luego Sube fotos en Instagram De componiendo impresoras Y creo que eso se dedica A circuitos Y todas las cosas Ah son hechos Pero saludos Si lo ubicaba Quién era Y me sorprendió A su prima O son amigos O familiares No soy muy seguro Si Yuki Soto es amigo De ver el técniquito O son familia No soy muy seguro Pero saludos a todos A Fernando Pacheco Isidoro Que dice Platiquen del cáncer Le digo Pues de por sí Bolagán Es un cáncer Es cáncer puro Cáncer puro Peor que el cáncer ¿Hay cáncer bueno? No ¿Saince es bueno? Le dicen Benenic 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 Cuando se puede extirpar Y no causa problemas Ah ya Pero no es que sea bueno Tampoco ¿Y malaligno? No Yo digo cáncer chaca Que es el que es malo Chacánce No Dice Cerillo Jolly O sea Ogniel Hablen de la futura Recesión económica Que viene de Estados Unidos Derivado de las sanciones Aranceles impuestas a China Como el cambio De actitud diplomático De USA Para con Israel Va a afectar a México Y el fortalecimiento Del peso Y el pobre crecimiento Proyectado para el PIB Pues está culero Sí, está mal Ah, está mal Muy mal Pues yo Saludos Aldo Rivera Pero te invitamos A que expliques Sí, claro Que nos explique totalmente Estudia el tema Y explícanos Por favor Que somos ignorantes Pero de una forma En que gente pendeja Como yo Puede entenderlo Porque yo la verdad De economía no sé A ver si muy salsas A ver si hicieron Saludos Aldo Rivera Pues dice yo Saludos Aldo Rivera Alonso School Enrique Cruz Hablen del judo En Veracruz Pues lleva 5 años Que no practico judo Bueno, 4 años Y no sé qué pedo Ahorita con el judo En Veracruz Es una buena técnica Bueno, es una buena arte marcial Y te mantiene activo Así que ¿Evoluciona el judo? ¿Crees que haya evolucionado En su técnica o algo así? Estaba en la rama Del jiu-jitsu y el judo Y el jiu-jitsu se enfoca En el Bueno, es casi lo mismo Que el judo El arte ninja Pero había En un capítulo de Los Simpsons Donde Vamos a pelear el jiu-jitsu Y el jiu-jitsu rápido Se lleva del suelo A hacerse pendejos Bueno, obviamente No se hacen pendejos Pero se enfoca más En la pelea En el piso Tus referencias son los simpsons Sí, la verdad Saludo Sergio Becerra Salúdenme Bueno, ya Becerra suena a mamarre Mamarre, mamarre Becerra, Becerra Dice ¿Platican de los foráneos De Jalapa Y cómo se robaron la X? Pues está curioso Que se hayan robado Pinches foráneos Como siempre Sergio Becerra Nos prometió Hacer un especial de Pokémon Hace como dos años Y el vato Nos dejó plantados Saludos Igual se hace invitado Porque nos hablamos de Pokémon Glass Glass Nos pone un corazón Con brillito Luego un corazón normal Y luego un fuego Que obviamente es una expresión feminista Y me siento acosado No me gusta eso Glass Glass No nos vuelvas a ver No necesito saludos Saludos a Glass Glass Me siento oprimido Es muy constante ella Sí, es así Gracias por vernos Dios te bendiga Pero, pero, pero En los comentarios Creo que en el episodio pasado En Facebook O en YouTube Dicen Me mandaron saludos O sea, como que no lo ve Entonces ¿O qué pegó? Muchos preguntaron ¿Y mis saludos? Y tú pusiste en tal minuto Tal Gloria preguntó Y mis saludos Entonces Ya no sé Si le pasan directo O ven todos los temas O qué pedo O sea, ¿de qué se trata? Nos quedan dos minutos Dice Iván Dice, platiquen de cómo Les piden cosas bien random Pues ya es lo que estamos haciendo Pues este es un podcast random Un podcast random Nunca trata de nada Y Eduardo Rojas Cruz Nos dijo ¿Qué nos puso? Ajá Nos puso ¿Qué nos pasa? No Este Puso, puso Eduardo Rojas dice Tengo mil pesos Quiero una muy buena Una buena recomendación Para juegos de Play 4 En la cual invertí bien mi dinero Porque como soy pobre Y como soy pobre Debí saber cuál es elegir Y tengo unos pinches saludos Y también Ah, y también quiero saludos Si con mil baros vas a comprar varios juegos Yo te recomendaría No, dice Mil Por eso, con mil baros puedes comprar varios juegos Ajá Viejitos Te recomiendo Horizon Zero Dawn Te recomiendo Uncharted Legacy Collection Si no lo jugaste O el Uncharted 4 Rápido, rápido, rápido Persona 5 te recomiendo Si te gustan hacer RPGs Este Dragon Road Que está en 600 pesos La edición de colección Dragon Quest Builders 2 Que está muy largo y entretenido Y shooter ¿Hay algún shooter ahí? Nier Automata Ah, Nier Automata Él es muy bueno Y si vas a comprar un juego de los nuevos ¿Cuál? Rápido, rápido, rápido No, tengo un juego de los nuevos Persona 5 es lo más nuevo que he jugado Ah Ah Le mandamos saludos a Yuki Soto Que hizo también Abel Jiménez Alias El Tecnicito Va Ya dijo Y saludos a su sobrina Gretel También ya lo pusieron Ya, fue lo primero que dijimos Ah, perdón Mi memoria es mala Y chiquen a su madre todos Bye Bye Saludos a Nier Saludos a Nier Y a Kamui Y también a Karito Y siguen rockeando Bye, bye, bye Bye, bye, bye Nos ha acabado Bye Polvanel Juntos a Nier Dep iPhؤmitt club Las Las Vegas Autanes Especialidad Todas las Vegas Ya va a su nivel